Bien, ahora sí. Ya estamos con más de 105 personas conectadas, así que vamos a comenzar en nuestro quinto seminario online web. Y antes de dar inicio, creo que algunos de nuestros expositores, creo que Estefano tiene el micrófono abierto y tenemos un poquito de ruido de sal, a ver si Estefano nos puede desactivar porque yo no puedo hacerlo. A ver, sí, ahí estamos. Bien, ahora sí entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta nueva instancia para aprender más de vinos. Y en esta ocasión vamos a, wow, a descubrir el mundo de los grandes cavernes de unión de Chile que provienen de la zona de Malpo, Andrés. Y para eso quiero darle las gracias a todas las personas que aceptaron la invitación para ser panelistas. A Estefano Gandolini, que justamente ahí lo tenemos con algún problemita técnico, parece, en casa. Andrés Zambuesa, que está, ¿desde dónde estás, Andrés? Ahí, bueno, ahí ahora nos va a contar. Eder González, que es geólogo y va a hacer la apertura y nos va a ubicar geológicamente donde está el maipo. También a Jean Pascal Lacaz, que es el director técnico, el socio también de Tomus de Quebrada Macul. Y también nuestra mujer en el panel, que es Isabel Gitarakis, quien va a exponer todo lo que tiene que ver con el famoso viñedo de El Toconal. Y yo quiero dar las gracias a todos quienes hacen posible este seminario, comenzando con todos los patrocinadores, a la Asociación de Agrónomos y Nólogos del Chile, a la Asociación de Mujeres del Vino del Chile. También a la Escuela de Sommelier de Chile. Y muy particular, alguien que nos ha apoyado muchísimo en todas las redes sociales, que es Enoturismo Chile, un proyecto de Corvo. Y también, por supuesto, a Spiegelau, quien ha confiado en nosotros. Y que para todos ustedes, los que se les acabaron las copas, me imagino que están con muchas copas en estos días, tenemos un 20% de cuánto, utilizando el código, justamente, de estos seminarios. Y a mí me gustaría hacer una pequeña presentación antes de... A ver, aquí lo tenemos. Me gustaría hacer una pequeña presentación antes de comenzar y de ir directamente a nuestros panelistas invitados. Y que simplemente una pequeña aclaración. Ustedes saben que, bueno, yo soy profesora, para los que no me conocen, perdón, me presento. Mi nombre es Mariana Martínez, sommelier profesional, editora de WIP, organizadores de este evento. Y con el afán siempre de educar, voy a hacer unos pequeños acercamientos de lo que tiene que ver el cabemiso-iñón de Maipo. Y en general, ¿por qué estamos hablando de Maipo Artes? Primero que nada, instrucciones para todos ustedes. Me encantaría que en el chat están todos invitados a que nos cuenten desde dónde están. Si tienen algún problema técnico, por favor. Natalia Cabrera está acá con nosotros, nos puede ayudar. Así que, por favor, estívales directamente a ella. Y le vamos a solicitar que si tienen preguntas, por favor, hacerlas a la sección especialmente de preguntas. Porque si las hacen en el chat, lo vamos a perder, ¿ya? Porque ahí siempre, por lo general, hay muchísima información. ¿Bien? ¿Algún otro detalle? Natalia, ¿algún otro detalle técnico que nos quieras compartir? No, me parece que lo dijo todo. Perfecto. Bien, entonces, continuamos. Por supuesto, como les decía, soy la editora de WIP, Wine Independent Press. Somos un sitio web de prensa independiente, oficiado por ustedes, no por bodegas. Y justamente lo que buscamos es poder hablar, conversar, elegir los temas que nosotros consideramos importantes sin la influencia, obviamente, de ninguna marca. Así que lo primero que quiero decir es que lamento muchísimo que bodegas de Michael Andrés hayan quedado fuera de esta exposición, pero han sido elegidas con una razón muy especial las que están aquí. Así que mis respetos y todo el cariño para todos los productores y bodegas que, obviamente, llevan una larguísima trayectoria en el Valle de Enmaico. Y a todos ustedes, por supuesto, invitarlos a apoyar y colaborar con WIP, con Wine Independent Press, para que podamos seguir adelante completamente independientes. Y bien, como les decía, entonces, aquí estamos. Esto es una pregunta que quiero comenzar por aquí, muy cortito. Alguien me hizo una pregunta, de hecho, Julio Bullón, no sé si está por ahí, si nos puedes levantar alguna mano. Me hizo la pregunta si nosotros sabíamos, y algunos de los exponentes sabían la fecha precisa en que se plantan los primeros Cabernet Sauvignon en el Valle de Enmaico. Yo voy a compartir la información que yo tengo, y según lo que yo tengo entendido, que obviamente esto ha ido cambiando, ¿ah? De verdad que a medida que nosotros hemos ido averiguando sobre la historia de Chile, nos hemos dado cuenta que de repente hay información que se va eliminando y surgen nuevos datos, ¿cierto? Lo que yo tengo como información es que las primeras variedades francesas llegan de la mano de Claudio Gay a la Quinta Román, justamente con propósitos de investigación. Y esto sería en 1831. Luego, Silvestre Ocho de Ochoa Gavía, ya con fines comerciales, como empresario, como político, para su propia viña, que el niño Ochoa Gavía las trae varios años más adelante. Me gustaría que si alguno de los expositores tiene algún ratito extra sobre este tema, o alguien incluso de los que está como público, lo quiera acompañar, por favor, así lo haga. Bien. Y la gran pregunta que yo quiero dejar, porque en el fondo es lo que está buscando responder justamente este seminario, me la hizo hoy, me la envió desde Colombia, Cali, Carlos Alberto Aguirre, así que le mando un saludo a él en especial, y lo voy a poner textualmente, porque yo creo que la pregunta que él tiene es la que todos nosotros nos hacemos. Siempre me ha preguntado y consultado, sin respuesta, satisfactorio. Así que esperamos que aquí te podamos dar la respuesta. ¿Cuál es la relación sensorial, olfato-gusto, del suelo en la expresión del producto final, ¿no es cierto?, del vino? Hay evidencia de la transferencia aromática o gustativa del suelo donde se cultiva la vid, en este caso del caberneso de unión de marco antes, en el aroma, en el sabor, y en el vino en la copa, y cómo se comunica ese diferenciador. Así que yo creo que, bueno, tenemos todo clarísimo que esa es la razón por la cual estamos acá. Un poco hablar de esa influencia y, obviamente, entender que vamos a estar hablando de diferentes sectores del valle, y a eso justamente nos va a conversar Ede. Lo siguiente es que, según la ley en Chile, tenemos el decreto 464, una modificación del año 2012, nos permite legalmente, en la etiqueta, colocar una especie de apellido a las denominaciones de origen. ¿Esto qué es? Son las llamadas indicaciones adicionales. Es decir, yo a un maipo andes le puedo poner entre cordilleras y costas. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración. No le puedo poner costas, sino solamente andes y entre cordilleras, porque en escrito Rigor, y ahí Eder lo va a explicar mejor, nuestra costa tiene el valle de San Antonio, que es un valle por sí mismo. ¿Cuál es el requisito para poder poner en una etiqueta que el vino proviene de maipo andes, o de colchagua andes, o de casablanca costa? Es que la mezcla del vino provenga del 85% de las denominaciones que están establecidas como nada. ¿Bien? Así que no quiero hacer más preámbulos, y continuamos entonces con las presentaciones. Voy a dejar de compartir mi presentación para darle el pase a Eder González. Eder, si quieres ya puedes comenzar a compartir tu presentación. Y sé que tienes ahí bien descrito quién eres, ¿no es cierto? Geólogo, licenciado en Ciencias de la Tierra, y ya con 10 años en el rubro del vino, primero como un apasionado del vino, y luego tratando de entender un poco más el origen, y hoy en día enseñándonos también a quienes estamos del otro lado sobre ello. Así que, bienvenido, muchísimas gracias Eder por estar con nosotros. Adelante, recuerda que cuando falten 5 minutos yo les voy a avisar para que puedan calcular el tiempo de terminar los procesos. No hay problema. Hola a todos, muy buenas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Estoy tratando de ver... Perfecto. Tú. Aquí, sí. Bueno, gracias por la presentación, Mariana. Buenas tardes a todos. Si efectivamente soy geólogo, y los últimos 10 años me empecé a interesar por el vino, y tratar de aportar desde mi vereda, de la geología, un poco viéndose alguna relación. Es un trabajo aún en desarrollo, probablemente falten años o décadas para entender cuál es la relación entre la geología y el producto final que está en nuestra copa, pero algo se puede hacer y algo se puede decir desde ya. Así que partamos, sin mucho más preámbulo. Bueno, para contextualizar lo que es lo que es Maipo Alto, primero pensemos qué es lo que es Maipo. Maipo está asociado a un río, un río que nace en la cordillera, tiene un origen glaciar, luego entrando a los distintos valles, pasando principalmente por el valle, por la zona de la Gran Cuenca de Santiago. Está alimentado por dos ríos principales, dos afluentes, dejando un poco afuera los esteros, que algunos tienen un importante aporte, pero serían el río Colorado, que está aquí en esta zona, también un río cordillera, también asociado con nacimiento en glaciares, y el río Mapocho. Estos dos, voy a decir, los más importantes, hay muchos otros afluentes y esteros, antes de que este río continúe, y como bien Mariana señaló, llega a la zona de San Antonio, pasa bordeando la zona de Leida, modelando el paisaje en todo su trayecto. Pero ahora, enfocándolo un poco en el área que nos compete, que es esta que aquí está encerrada en este cuadro, el área de Santiago mismo, que toda la cuenca de Santiago está afectada por el río Maipo y su seguimiento, también por el río Mapocho, pero principalmente esta zona nos podemos focar un poco más en profundidad. Las zonas vitícolas asociadas a esta zona de Maipo Alto vendrían siendo lo que está en el sector de Macul, o Alto Macul también, en la zona de Puente Alto, que es un poco restringida a lo que es la ribera norte del río Maipo. También tenemos Pirque, que viene siendo la ribera sur del Maipo, pero Pirque tiene una particularidad que está en esta especie de anfiteatro, que está un poco encajonado entre medio de lo que es la cordillera de los Andes, y esta lengua, esta protuberancia que sale de la cordillera, de la misma composición también, con un origen volcánico y sedimentario. Y finalmente, un poco más hacia el poniente tenemos Buin, con un área muy destacable en esta zona, que viene siendo el sector de Alto Jagüelo. No voy a entrar en detalle en esta zona, va a ser fruto del resto del seminario, pero esto es más o menos porque nos ubiquemos en donde estamos. Entonces aquí la gran pregunta es, bueno, todos sabemos que el río Maipo está asociado a depósitos de tipo aluvial, está en clásica piedra redonda de huevillos, o sea, a los grandes ríos, pero ¿de dónde viene esta roca? Eso finalmente va a marcar un poco el suelo final. Entonces aquí los invito a ver esta imagen, que es un poco pesada, no quiero que entren en detalles, pero básicamente muestra dónde está el río Maipo respecto a la geología. Esto es un mapa geológico tomado de la base de datos del CERNA GeoMIM, Servicio Nacional de Geología, que indica que a grandes rasgos la cordillera de Holanda está compuesta por franjas de norte a sur de unidades de roca de distinta edad. Tenemos esta azul, es muy importante, que son del Jurásico, tenemos las verdes del Cretácico, pero quiero invitarlos a enfocarnos en esta que está, al menos yo la veo, amarillo, mostaza, o algo como ese estilo, que coincide justamente con la traza del río antes de que este río desemboque en la cuenca. Esto va a determinar el tipo de rocas que van a ser arrastradas por este río y finalmente depositadas en la cuenca. En este caso, esta unidad amarilla corresponde a la formación abanico, una formación del periodo oligoceno, mioceno, con una edad aproximada entre 15 y 20 millones de años. No confundir la edad de la roca con la edad del suelo. La edad del suelo es mucho más joven y no debiese tener más que un par de millones de años o mucho menos incluso en algunos casos. Esta es la edad de la formación de la roca original. ¿Cómo llegan estas rocas finalmente a rellenar el valle? Tenemos varios procesos aquí importantes que mencionar. Uno es la meteorización, que puede ser tanto química, asociada al agua o algunas soluciones ácidas de algún tipo, todo de forma natural. Y la física, que son los sismos, el fracturamiento natural de la misma roca, la actividad antrópica, la actividad del hombre, las construcciones, todo eso genera un estrés físico en la roca, que rompe la roca, la digrega, la debilita, y la hace susceptible a transporte. En este caso, el transporte estaba desde la cordillera hacia el valle, hasta la zona de Maipo, primero por un origen glacial muy antiguo, cuando los glaciares dominaban la zona del cajón del Maipo, el hielo arrastra también roca en su masa de hielo, y cuando retrocede el glaciar, producto del calentamiento, todo este segmento va quedando abandonado y susceptible a un nuevo transporte. El efecto gravitacional en el transporte también producto de la caída de rocas desde las zonas altas del cajón. Los aluviones también tienen mucho que ver con eventos gravitacionales. Y finalmente la acción del río mismo, con sus crecidas y disminuciones de flujo que pueden arrastrar todo lo que esté a su paso. Y depositarlo una vez que deja de estar encajonado en este extenso valle. ¿Cómo se extiende? Bueno, hoy día el río está encajonado, pero imaginémonos que en una primera instancia este río salía y no tenía por dónde ir. Entonces no tenía un origen previo. No existían los canales de regadío, no existía el encajonamiento natural. Hoy día el río Mapocho, sin ir más lejos, está encajonado por carretera artificialmente. Aquí el río en algún minuto circulaba libremente y fue capaz de rellenar la mayor parte de la cuenca, especialmente antes de Ñuñoa más o menos, y luego de Ñuñoa hacia el norte probablemente mucho más influenciado por lo que es el río Mapocho. Todos estos eventos generan distintos tipos de depósitos. Entonces, en estos tipos de depósitos son donde están construidos o montados los viñedos. Depósitos aluviales, los que probablemente ya han estado más familiarizados, con piedras redonditas, con aluviales y los glaciares. Generan un espesor total de la cuenca de Santiago de 300 a 400 metros de profundidad. Y así que queremos llegar a la Roca Madre, haciendo un hoyo en algunos de estos viñedos, especialmente en el área de Puente Alto, vamos a tener que cavar toda esta profundidad antes de llegar a la Roca Madre. Como ejemplo, ¿cuántos...? Enterrarlo aquí en esta zona. Yendo un poco más en detalle, ya sabemos que las rocas se arrastran por el río, pero ¿cómo pasamos de estas rocas cuadradas con borde anguloso, probablemente amorfas? En este caso, andesitas, basaltos, rocas intrusivas como dioritas, tal vez esta puede ser un tipo de granudoritas que abundan en la cordillera. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Estas son clásicas pircas que se encuentran en la zona alta de Peñarolén también, que son las mismas rocas que salen del río. Esto obedece a un proceso que se llama, se conoce como abrasión controlada, y consta de dos fases. Una fase inicial, donde simplemente los cantos angulosos se tallan, y se empieza a formar cada vez más cerca de la forma de una esfera. Es un proceso en el cual no hay pérdida, hay una pérdida muy reducida de masa, por ende, la reducción de volumen es casi nula. Y una fase dos, donde ya la piedra empieza a redondearse a la forma final que tiene. Y esto está directamente ligado a cuánto transporte, mientras más transporte, más desgaste, más reducción de tamaño, y por ende más pérdida de volumen. Esto a grandes rasgos. Pasando a la siguiente slide, tenemos un clásico suelo asociado a estos tipos de huevillo. Tenemos un corte de camino a la izquierda, y tenemos una calicata a la derecha. Lo que quiero representar acá, sin entrar en profundidad en el vino, quiero mencionar y quiero invitar a que se fijen en esta zona de acá, en el centro, donde entre medio de las capas de huevillos hay unos horizontes más finos, arenoso, limoso. En la misma calicata podemos ver que en la zona central se encuentran estos fragmentos redondeados muy grandes, y a diferencia hacia arriba, más finos, y hacia abajo se alcanza a ver un poquito que también hay roquitas más finas. Esto es habitual, encontrar este tipo de estratificación interna dentro de los depósitos aluviales, y obedece básicamente a los niveles energéticos del río que los originó. Un río con mucha energía, es capaz de transportar fragmentos muy grandes, versus un río con baja energía, que puede ser el mismo río en periodos de sequía o de crecidas, o eventos más catastróficos, en una etapa más tranquila puede transportar sedimentos más finos. No va a ser capaz de transportar, y eso va a ser lo que va a depositar finalmente en las cuencas. Por eso eso es habitual. Otro tipo de depósito asociado a la cuenca, tenemos los depósitos de tipo coluvial, están asociados a la zona de borde andino. En Santiago tenemos varias quebradas, las cuales han sido tristemente famosas, algunas de ellas, como la quebrada de Macul y la quebrada de Ramón, con aluviones, destructores, etc. Pero con eso graficamos que estos son eventos, uno, catastróficos, son violentos, obedecen a condiciones de saturación de agua y eventos gravitacionales incontrolados, que cubren la cuenca de Santiago, originalmente de origen aluvial, con huevillos. Entonces en esta zona los suelos van a ser de origen mixto. Mucho más coluviales, mucho más fragmentos angulosos y caóticos, hasta la zona más proximal de la cuenca, gradando de a poco hacia una zona más distal de la cuenca, donde podemos pasar nuevamente al aluvio. Esta zona central transicional entre ambos, probablemente sea la más prospectiva en temas de exploración vitícola. Cinco minutos, Eder. Dale. Ese tipo de suelo, podemos ver esto que son de tipo rocoso, y algunos no tan rocoso. Va a depender finalmente de cuál fue la composición original de este evento catastrófico que originó este colapso. Un evento seco, un evento húmedo, mucha agua, mucho lodo, puede generar este tipo de cosas. Finalmente, entrando un poco en la construcción de las terrazas y por qué esta zona es aterrazada, quiero invitarlos, como les comenté en un principio, a pensar en el Valle de Santiago como una zona plana, donde el río no tenía un encajonamiento preferencial, sino que iba por donde se le daba la gana, donde tenía la oportunidad de moverse. Y con el paso del tiempo, todos los ríos y todos los cursos de agua tienden a volverse un poco más rectos, abandonando sus cursos actuales y encajonándose. A medida que el río se encajona, puede pasar a un estado 2, un estado 3 y un estado 4, formando cada vez que abandono una zona, una terraza. La zona particular de donde vamos a hablar hoy día y donde están los viñedos, podemos ver claramente la formación al menos de 3 terrazas, siendo que para la zona se han descrito 5. Hay 5 terrazas descritas para el Maipo. La quinta terraza solo se describe en zonas colgadas del cajón del Maipo, siendo la terraza 0 el curso actual del río. La terraza 1, la zona de actual inundación durante crecidas, probablemente el invierno, donde no hay, puede crecer vegetación, sin embargo, todo se arrastra durante las crecidas del río. Y luego la terraza 2, que viene siendo la primera terraza con características agrícolas. Esta terraza puede tener plantaciones permanentes porque puede estar perfectamente 15 a 20 metros sobre la terraza 0. Por ende, una terraza más protegida. Finalmente, la terraza 3, y aquí la muestro junto con la 4, porque debido a la acción hacia el norte del desarrollo inmobiliario, y hacia el sur también del desarrollo agrícola, y también de cierto modo inmobiliario, la diferencia en altura de estas dos terrazas no es tan fácil de ver. Es una diferencia mucho más sutil. Está ahí, el límite es mucho más difuso, pero está. O sea, perfectamente podríamos pensar que la zona más lejana puede ser la cuarta terraza del Maipo, pensando tal vez en sectores lejanos como Alto Jaüel. Y eso, mirando una mirada general, podemos ver que el sector de Alto Maipo está dominado por estas terrazas, con depósitos fluviales, aluviales, y aquí, lo invito a ver este rincón de la carrera, es un claro abanico aluvial, tiene una forma que se abre, eso claramente es un depósito que cae gravitacionalmente de esta zona, y se abre al caer presencia de agua de por medio, y hay una mezcla de todo eso, y una zona transicional, por supuesto, entre ambos. Entonces, la exploración de todo este tipo de suelos viene de la mano con ver cuál es la calidad del agua que altera, que impacta en estos suelos, cuál es la granulometría de estos suelos, y finalmente, la composición del agua que puede generar horizontes evaporíticos, o donde puede haber enriquecimiento en sales y carbonatos en algunos horizontes particulares de la grava, y principalmente de la grava y de las terrazas del mar. Justamente, ¿sabes qué? Te quería hacer esa pregunta, porque se escucha mucho, ¿no es cierto? Creo que Pablo Morandé hablaba de ello también, del calcio, no sabría decirte si es carbonato, de calcio, cuál es la palabra precisa, pero en el agua que riega el maico, y de ahí tal vez las particularidades de sus vinos. ¿Tú podrías hablarnos de ese origen, o de alguna particularidad de esa agua, con diferencia sobre todo de otros valles, ¿no es cierto? Sí, sin duda, sin duda, hay un índice de dureza de cada una de las aguas que se asocian, el agua particular del maico tiene un índice de dureza elevado, eso está asociado al porcentaje de carbonato de calcio, que tiene, en solución. Estas aguas también, si bien fluyen por la superficie, también fluyen por entre medio de las capas de sedimentos, de sedimentos, en este caso los alubios. Entonces, una vez que el agua pasó, producto de la evaporación de esta agua, porque puede quedar estancada, entre capas puede quedar un lentejón de agua, que luego al evaporarse, libera todos los sedimentos, lo mismo que pasa en los salares, pues se llaman evaporitas, y pueden ser desde sales hasta carbonatos, y en este caso son carbonatos de calcio. Un ejemplo de eso puede ser en la zona del mariscal, donde se ve claramente algunos sectores que tienen unas cápitas que no son más de 10 centímetros, no pensemos que esto es un depósito calcario. Pero sin duda, el agua, la calidad del agua, la composición del agua, y la biodisponibilidad de esa agua para la planta, es una característica importante, que sin duda diferencia al maipo de otro tipo de valles, tanto al norte como al sur. ¿Y el origen, disculpa, de ese carbonato de calcio, cuál sería? La misma tierra, sí, el agua de por sí tiene una composición ácida respecto al medio, por ende tiende a disolver muchas soluciones. Entonces las rocas, mucho más arriba, cuando mostré en un principio, hay unidades del jurásico, que son de origen marino biológico, y esas unidades probablemente al disolverse aportan mucho carbonato de calcio al sistema. De hecho, sin ir más lejos, en la parte alta del cajón del maipo pueden encontrarse fósiles de origen marino. Exactamente. Sabemos que es como famoso, ¿no es cierto?, ir a recoger fósiles marinos en las alturas del maipo. No vayan. No vayan, no vayan. Ya no vayan, ya no hay nada. No, no vayan, es ilegal, hay que proteger el patrimonio. Por eso mismo, ¿no es cierto?, ya se han llevado muchísimo, y la verdad es que se agradece esa aclaratoria, ¿no es cierto?, protejamos ese patrimonio. Muchísimas gracias, Eder. Aquí estoy, súper leyendo algo que dice la década de 1840, se plantaron las primeras vías en Pirque, también de la mano de don Ramón Súbercazón. Bueno, ahí justamente Isabel nos va a contar un poquito más de lo que tiene que ver de la zona de Pirque. Recuerden dejar sus preguntas para Eder, por favor, y las hacemos al final en la sección de preguntas y respuestas. Continuamos entonces, le voy a pedir a Jean Pascal, la CAS, socio y enólogo y jefe de Domus Aurea, que por favor entre en la presentación con la suya. A ver, ahí estamos. No, yo no, yo no voy a ser la que necesito compartir. Bien, ¿está Jean Pascal por ahí? Sí está. Ok, perfecto. Pero, me dice que no puede meter la video. Sí, estoy esperando de salir nuevamente. Ok. ¿Ya estamos? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Mucho gusto y muchos saludos a todos. Entonces, rápidamente, no me voy a presentar porque no es la idea, pero estoy en Cloradimacul, en Domus Aurea, efectivamente. Jean Pascal, te queremos ver, disculpa, te queremos ver, no sé si yo te bloqueé en algún minuto porque tenías el audio, o lo puedes volver a reponer. Me dice que está imposible prender la video porque el animador la ha parado. ¿Cómo? ¿Porque qué? Porque el animador la ha parado. Ya. Déjame entonces ver cómo puedo hacer. Disculpa, un segundito. Bien, adelante. Mientras tanto, yo voy a tratar de resolver este problema. Ya, entonces, bueno, un poco de historia muy breve, pero porque soy el menos indicado ahí para contar eso. Pero, claro, fue durante la expedición de Valdivia que se creó la Hacienda de Macul, ya para poner el nombre. Entonces, el sector de Macul... Va. Perdón, 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 perdón. Ahí. Ahí, 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 ahí. Disculpa, Jean Pascal, que estoy tratando de activar tu... La video, pero no importa. Ahí, preguntar, ahí te acabo de preguntar para activar tu video. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahora sí. Gracias y disculpa. Ok. Entonces, no, paso por la historia porque si no, es poco... Y probablemente justamente detrás de mí van a contar mucho mejor la historia, pero para poner el nombre, Hacienda Maculia es bastante antiguo desde la época de Perú de Valdivia. Y el sector de Maculia y Santiago en general tiene bastante historia por más de 300 años de historia de viña. Los últimos nombres conocidos como Valdivieso, Santa Carolina, Tarapaca, todos esos nombres que conocemos ahí que han tenido viña en Santiago. En 1850 está fundado el Cocínio Macul. Es el que trae varias cepas de Europa, siendo el claveán de su viñón traído desde Poyac. No sé decir exactamente dónde, pero no debe ser saturaturo. Es importante descartar que esas cepas fueron traídas en la época previa al filoxero. Así que varios viñedos como el nuestro de hecho, Toraria, están usando el material de este material. Entonces, hoy en día queramos tres, Cocínio Macul, viña Quitaña y viña Quirare Macul. Entonces, rápidamente el plano ahí para meter en contexto, ahí tenemos Santiago. Cuando nos acercamos ahí, vemos ahí esas manchitas verdes que son los viñedos que hay ahí en Peñalolén y ahí nos acercamos de la cordillera y nos acercamos más y ahí quedamos ahí con las viñas en verde Cocínio Macul que tienen aproximadamente 80 hectáreas, no les pregunté, pero más o menos es lo que yo me di. está plantado entre 590 metros hasta 630 metros, desde Vespucio hasta Tomalada. Después viene Aquitaya que vemos que está justo arriba de Cocínio Macul y ahí tienen 14 hectáreas aproximadamente entre los 670 metros hasta los 720 metros. Y luego viene nosotros Quirare Macul y ahí tenemos aproximadamente en total 40 hectáreas repartido en 4 paños. El paño de Lemus que está aquí que tiene 16 hectáreas y después el paño de Viña Peñalolén que tiene 6 hectáreas, el de Alba de Domus que tiene 12 y una planta joven de 5 hectáreas en la montaña. Bueno, básicamente el clima es mediterráneo, todavía no me explico por qué lo llamamos así porque está bien lejos de aquí pero bueno, es como para decir que es un clima más templado y cálido. Temperatura media anual de 16 grados con verano caluroso, seco y frío de la noche. Por las pendientes no hay heladas y tiene una gran amplitud térmica por la altitud y la proximidad del cerro. Yo creo que como en otras zonas en la cordillera se produce este fenómeno que conocemos como una convección de aire entre la ladera y el valle. Justamente esa corriente que permite el calentamiento en invierno y primavera y un enfriamiento en primavera y verano. Entonces es notable cuando uno camina justamente en la zona del canal de las perdices uno nota esas corrientes diferentes incluso esas diferentes arriba de quitaña y es diferente la temperatura arriba de domus aurea. Y bueno como sabemos ese fenómeno ayuda a madurar lentamente la uva y probablemente mejorarla y ciertamente mejorar la acumulación del ácido en la uva. ahora en breve cómo es la evolución del clima bueno esto es bien latoso pero voy a pasar rápidamente porque me di un poco la lata yo desde los 20 años que yo estuve aquí en Chile de registrar un poco toda esa temperatura y en cada mes y claramente vemos que hay bastante dispersión hay bastante heterogéneo las temperaturas una y otra es otro entonces claramente como para resumir Macul igual que Chile el mundo no escapa la tendencia mundial al aumento de temperatura que ya estamos teniendo aproximadamente 0,15 grados por década de aumento y yo diría que las precipitaciones es mucho más complicado que tal vez la temperatura porque ya nos estamos acostumbrados a escasez de agua en alguna parte tenemos hasta 50% de edificio hídrico ahí claramente en ese gráfico estamos viendo que desde los años 2001 ahí va bajando consistente el agua y la forma en la cual cae en las épocas también estamos viendo que en invierno antiguamente caían bastante en invierno y después bueno cada vez mejor cada vez menos ¿cómo se interpreta eso en los vinos? yo diría que todavía no alcanza de forma muy evidente a reflejar el cambio climático siempre cuando tenemos agua y el microclima que está en la zona lo que no quiere decir que la planta no está teniendo efecto en su metabolismo yo creo que de hecho ya está teniendo pero todavía no se logra acaptar tal vez de forma muy evidente se cree de hecho que el calentamiento global debe acelerar y acortar el ritmo de desarrollo de la planta por eso de hecho habrá que replantar y repansar la agricultura y preguntarse si de hecho la agricultura o algún cultivo tiene sentido en tal o tal lugar bueno nosotros de hecho por la poda estamos viendo si poda más tarde tiene algún efecto ahí para entre comillas justamente palpear o sea equilibrar ese 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 corte de ciclo vegetativo bueno por ahora lo que vemos una planta bien adaptada cuando yo digo bien adaptada es decir criada en el lugar siempre que tenga agua permite absorber esos efectos climáticos tal vez no es un poco el caso en muchas otras zonas donde me ha tocado vinificar uva de otra parte en otra bodega y ahí se ve que la uva no tiene la misma respuesta entonces claro ahí estamos viendo alcohol estable de 14,5 en la época caluroso 14,9 los pH bastante estable en 3,5 3,6 entonces no hay gran diferencia en cuanto al agua entonces tal como lo decían antes es muy muy importante para nosotros para bueno para la agricultura obviamente y la y la agricultura y arreglamos con el agua de Maipo y precisamente por una estación fluvial que se llama el Manzano entonces la tercera estación fluvial del embalse del hieso creo aproximadamente a 40 kilómetros del hieso y alimenta directamente el canal de las perdices y el canal de San Carlos esos canales justamente fueron construidos para regar los campos ahí se ve en rojo el canal de las perdices que borde la cordillera cinco minutos para acá bueno la caída del agua el pH entonces es aceptable es decir neutro el pH es bien importante como para porque afecta a los microorganismos presentes en el agua y justamente en el suelo y contribuye justamente a mejorar la vida en el suelo bueno ya pasé disculpa ahí te podría puedes hacernos un link con el que conversábamos del carbonato de calcio en el suelo sí bueno justamente eso yo lo decido como más indicador de salididad que son también bastante buenos de hecho tienen buena conductividad eléctrica yo diría que más bien los cloruros son bastante altos pero no perjudican la línea son cloruros que están asociados siempre al sollo que te mencionaban en el yeso de hecho tenemos una proporción más baja y cada vez que bajamos se está cargando más pero si bien puede perjudicar algunos cultivos la línea no perjudica no tiene efecto negativo yo diría que yo diría como para decir que el agua en la cuenca de maipo tal vez no es muy buena para otro cultivo que no sea la línea esto es un poco mi mi sensación bueno está claro que útil mejorar cada año la gestión del agua y ahora todos sabemos que no es llegar y cortar la llave pero hay que adaptarse y hay que hacer que justamente la línea se pueda adaptar a que tengan menos agua los suelos rápidamente son suelos coluviales profundos más de dos metros entre uno y dos metros decimos que no tiene capa limitante tienen muy buen drenaje por su textura y su estructura y tienen bloques que llegan a ocupar hasta un 60% del grumen del suelo ahora el suelo es probablemente lo más importante pero por más espectacular que puede tener un suelo o puede ser un suelo si no tiene vida los bienes le van a entregar su plena expresión y de ahí vamos a empezar a hablar de lo que comentaban ahí la pregunta que comentaban anteriormente me acuerdo que antes decíamos que el suelo era el séptimo continente y que no lo conocíamos porque no sabemos replicar los intercambios que existen allá abajo entonces voy a voy a pasar rápidamente ahí con una foto en la cual describí anteriormente esas raíces son de una línea de pie franco con material masal bueno no es el tema de hoy pero está claro que un material que se ha adaptado de nuevo criado puede competir con las adversidades algunos paisajes de Macul ahí esta es la línea de Peñarolén que lo comentaba a 650 metros esta es la línea de Domus que está a 670 metros aproximadamente y una línea nueva que ahí plantamos hace 15 años atrás en las pircas a como 800 metros ahí como ven ahí el tipo de piedra es como tener una pirca al revés pero a pesar de lo árido sabemos que los suelos de Cualidad también tienen una amplia vegetación autóctona que justamente intelectúa y participa con la microbiota del suelo eso demuestra que el suelo vive por si algunos dudan y obviamente hay que protegerlo entonces claro como esa lo que preguntaban como esa zona esas flores ese lugar se transmite en la copa yo hace años empezamos un herbario en Domus en el cual ahí pusimos todas esas plantas y de hecho debe haber una gran literatura en la vegetación pero bueno quizás el hermillo como para entender cómo crecen y cómo puede explicar la expresión de nuestros vinos eso también es otro tema apasionante entonces aquí hay varias flores voy a pasar ahí en esa flora que todos conocemos ahí podemos discutir con más tiempo manzailla y verbena y pinelo hay un montón de flores que es fascinante cuando uno entra ahí tiene muchos olores es fascinante uno se pregunta pero cómo eso pasa en el vino entonces para mí es pasionante y a la excepción de algunas flores como árbol como la melosa por ejemplo el eucaliptus casi imposible determinar la influencia sensorial de cada flore ya que los compuestos aromáticos interaccionan entre ellos en el vino por ahí está la magia del vino que si lograría edificar o poner el nombre de los aromas se puede recordar el lugar entonces es clave la biodiversidad por eso es importante mantenerla y protegerla así contribuó a mejorar la expresión del vino entonces con la conexión del suelo clima etcétera que vimos antes sabemos que en Macul logramos fácilmente una agua muy concentrada con piel gruesa esa piel tan importante que contiene gran cantidad de aroma primario y tanninos extremadamente finos los que hay en Macul resultan ser más homogéneos en tannino analítico con pH 3,5 3,6 ya lo vimos antes ácido orgánico que tiene poca degradación también lo vimos y el quel también no tiene mucha variación entonces al margen de la técnica de identificación que por supuesto la técnica influye y puede preferir yo personalmente algo con poca intervención para extraer la expresión que busco pero no es el tema a debatir ahora entonces al margen de esas técnicas podemos lograr fácilmente expresar la identidad propia de Macul y para mí son vinos que son masivos vertical con tanninos extremadamente finos en 20 años yo nunca he conocido un tannino verde aquí los vinos son energéticos con mucha personalidad y tal vez más exótico que algunos vinos de Maipo en general puede parecer incluso contradictorio cuando uno describe la gollaba como fruta típica del lugar cuando uno defiende como las flores locales etc pero por ahí debe estar trabajando las interacciones que estamos hablando entre los compuestos aromáticos finalmente nota balsámico terroso mentolado con un brío y precisión que lo caracteriza eso para mí es el carácter de Macul claro también vamos a tener más características del cadáneo como la pimienta aceituna tabaco bueno ahí se acabó la poesía entramos en el barrio existe una amplia literatura respecto del barrio que va a pasar de aquí a de aquí pero desde 2015 que se ha ido hablando todavía no hemos arrancado ni una parra algunos lo han empezado antes de que nosotros pero no es el caso de todo el mundo ahí está la cara bonita y fea no estoy diciendo que la viña va a durar para siempre pero tiene para rato y yo estoy para defenderla bien ya Pascal esta es una pregunta sin duda que queríamos hacer la verdad que llama muchísimo la atención la cantidad de flora nativa que hay en el lugar pensando que la ciudad no está tan encima así que sin duda se agradece muchísimo que se respete eso y que se cuide porque me da la sensación que eso es lo que están haciendo y por otro lado que nos puedas confirmar que efectivamente por lo menos por ahora como se dice no hay planes de erradicar el viñedo de ahí digamos y yo te preguntaría si es realmente tan potente la presión que existe del inmobiliario de la ciudad para que ustedes salgan de ahí si si hay mucha presión por parte de la ciudad inmobiliaria obviamente pero también hay mucha presión de la comunidad que está tal vez metiéndole freno porque ya sentimos que en Peñedolén además estamos muy copados entonces está claro que aquí y por otra parte bueno están la gente los dueños de la tierra que están fascinados aquí con los bienes que estamos haciendo entonces yo diría que no hay apuro ahora obviamente se puede salir de control y que y que se vaya haciendo de a poco de forma paulatina controlada y con buen gusto pero por ahora claro desde como te decía desde cinco años que se está hablando de esos edificios todavía no se ha puesto la primera piedra perfecto no sé si nos puedes contar nos pregunta Juan García ¿cómo está afectando o cómo puede afectar la contaminación y el urbanismo acelerado el agua y el ruido a los viñedos? bueno ¿cuánta de contaminación? yo siempre cuando hacen esta pregunta yo le pregunto por Jato Brion ahí en Bordeaux si le afecta también la contaminación creo que en la viña siempre uno ve ahí un metro pero no ve el suelo no se da cuenta de toda la vida que hay en un suelo y que en verdad es mucho más importante que el metro de vegetación que se va reponiendo cada año bien mientras yo creo que estamos ¿no es cierto? mientras dejamos de compartir la presentación me habías hecho una pregunta de lo que habíamos aprendido y por aprender entonces muy simple yo se la vente yo entendí inmediatamente que aquí en Macula había algo muy especial yo creo que único y por eso de hecho me he quedado entonces he aprendido a tener la humildad a observar para no romper esos equilibrios y seguir teniendo un dominio con expresión hoy en día después de 20 años yo sigo observando con la misma mirada para aprender a intentar componer esos equilibrios y a expresar un poco más este lugar maravilloso que es Macul gracias gracias Jean Pascal me quedo tranquila porque siento que tienes un amor profundo por este lugar y que lo vas a proteger hasta que puedas y sobre todo así que gracias gracias por eso Jean Pascal vamos entonces a darle la bienvenida a Isabel Nitarakis miembro del equipo de Don Melchor hoy en día también enóloga en jefe de la línea gravas que justamente las gravas son estas piedras redondas que bien nos explicó Eber que tienen su origen en lo alto de la cordillera y bueno vas a vas a presentarnos en particular un viñedo que es sumamente histórico donde los primeros 100 puntos de Chile nacen acá con el viñedo de Stadwick y por supuesto donde nace Almadida donde nace Don Melchor y también muchos de los otros vinos de la viña con Chitoro así que Isabel muchísimas gracias por estar acá y gracias por tu tiempo muchas gracias Mariana bueno ahora voy a partir compartiendo bueno primero que todo quería darte las gracias a ti Mariana como equipo con Chitoro invitarnos a este seminario de hablar de los Cabernet que es algo que nos apasiona mucho y sobre todo hablar de el viñedo de Tocornal entonces en el minuto que pensamos de cómo hacer un buen relato y algo entretenido para poder hablar del viñedo de Tocornal que mejor que partir contando una historia y mi historia parte en el año 1800 donde tiene esta historia tiene varios protagonistas que van a ir entrando en la historia hasta llegar hoy en día a lo que es el año 2020 entonces partimos con este primer protagonista que es el río Maipo bueno no voy a entrar yo a explicar la parte del río Maipo porque Eder ya hizo todo un estudio perfecto de cómo se formó el río Maipo pero sí lo quise incluir en esta historia porque para nosotros el río Maipo es muy importante porque en el año 1820 se canalizó el río se logró la canalización y se formaron los primeros sistemas de regadío por lo tanto esos sitios eriazos que se encontraban en el suelo de Maipo lograron ser suelos fértiles y suelos agrícolas eso es un punto muy importante después me gustaría describir como el protagonismo y las características del Maipo y qué mejor que describirlo con una historia que la contó Charles Darwin en el año 1835 en su libro Cuando recorrió por Chile que expresa completamente lo majestuoso que es el Leo Maipo que dice el Maipo más bien que un torrente de montañas perdón el Maipo más bien que un torrente de montaña que un río la pendiente es muy marcada y el agua tiene un color barroso y cuando se precipita entre fragmentos redondeados ruge como el mar en medio del estrépito el ruido del golpeteo de las piedras entre sí es lo que oye de manera más distintiva ahí podemos ver completamente como en el fondo el río Maipo muestra su pedrogosidad su material andino por lo tanto al complementarlo dice que es un río que completamente tiene mucha fuerza y se puede ver en este testimonio de Charles Darwin en el año 1800 aquí me gustaría meter al siguiente protagonista de la historia que es en el año 1800 también Don Melchor de Conchitoro y por qué le digo Don Melchor porque Don Melchor fue un gran visionario que junto a su esposa Emiliana Suercasó heredaron el llano de Pirque por lo tanto generaron estas tierras agrícolas y él como visionario viajó a Francia también dentro del año 1840 y trajo las primeras vides aquí como dijiste tú muy bien hay una discusión entre cuándo fueron las primeras parras de Cabernet que trajeron pero yo lo tengo en la historia que después del año 1840 Don Melchor viajó a Francia y trajo las primeras vides de Cabernet y las comenzó a plantar en el Maipo en el año 1883 se funda la viña Conchitoro y esto es muy importante porque también si ahora cruzamos porque hoy día me voy a ir metiendo hacia la historia más moderna si cruzamos hacia el norte del río Maipo que es lo que me toca hablar a mí que es el viñedo de Tocornal que pertenecía a Don Domingo Tocornal estas vides vienen desde la misma época por lo tanto hoy día la historia voy a entrar con el siguiente protagonista que es Conchitoro la viña Conchitoro que adquiere las tierras de Domingo Tocornal en el año 1963 no sabía que estas tierras iban a dar fruto a este lugar que iba a dar grandes vinos y que iba a ser finalmente un gran terror ¿Cómo logramos ver esto? es porque en el año 1884 100 años después de la creación de la viña Conchitoro la familia de Conchitoro en este caso el enólogo Gets von Gerdorf el director técnico junto a Rafael Gilizasti y Alfonso Larraín deciden ir a Francia a mostrarle el Cabernet Sauvignon que se producía en este suelo ¿a quién? A Emil Penaud al padre de la tecnología moderna y van con botella bajo el brazo a Francia a mostrar cómo era este Cabernet Sauvignon lo único que querían saber ellos era si realmente existía un potencial para crear un gran vino ícono y poder desarrollar este lugar y la respuesta de Emil Penaud fue si existe existe un terrar por lo tanto hay que trabajar en ello ¿y cómo lo hicieron? obviamente que Emil Penaud era una persona muy ocupada por lo que le pidió a su discípulo Jacques Boissinot que comenzara a trabajar en el proyecto llegas así como nace en el año 1987 Don Melchor el primer vino ícono en Chile bueno ahora me gustaría siguiendo con el lugar entramos con el protagonista que era el río Maipo pero no podemos dejar de mencionar a la gran y majestuosa cordillera de los Andes que fue donde todo se formó se formó a partir de estos suelos a partir de material andino pero otra gran importancia que tiene la cordillera de los Andes es la moderación del clima ¿y por qué digo la moderación del clima? porque nosotros estamos situados en un lugar que tiene un clima semiáreo mediterráneo con veranos cálidos invierno frío por lo tanto los vientos fríos de la cordillera descienden durante la tarde y hacen que se refresque el valle y que nos permite lograr una madurez controlada una madurez lenta donde podemos lograr y potenciar los distintos sabores y aromas de las viñas de las uvas el suelo pedregoso por su parte proveniente del material andino de la cordillera tiene suelos profundos de buena profundidad y buen drenaje y lo que vemos acá que estos suelos profundos nos permiten una restricción natural y una restricción que permite tener una buena concentración de uva y finalmente también tener color sabores y aromas para formar estos grandes vinos los grandes cabernés se hacen de suelos restrictivos por lo tanto aquí podemos encontrar que tenemos un terroir que cumple con el clima el suelo y en la interacción del viñero son grandes vinos los que se forman aquí en el lugar de Puente Alto y hoy día somos tres los que representamos esta zona que está el vino Melchor vino Almaviva y viñedo Chauic los tres estamos sobre la tercera terraza que fue lo que él comentó que es la tercera terraza la más compleja una de las más antiguas que en el fondo podría ser tercera cuarta terraza por la altura así que estamos en una zona muy privilegiada en cuanto al desarrollo de los suelos bueno siguiendo con mi historia ahora le toca el turno al vino creo que es importante mencionarlo y voy a hablar yo específicamente del viñedo de un Melchor y el último protagonista que entra en esta historia es el equipo onológico porque para ser grandes vinos necesitamos clima suelo viñedo y el grupo humano y aquí entramos con el equipo onológico bueno aquí está Enrique el enólogo el director técnico y enólogo de Don Melchor y Eric Boasenot que es el hijo de Messi Boasenot que de toda la familia Boasenot ha trabajado con nosotros desde el inicio ¿Por qué digo que el equipo onológico es importante y cuál es la visión? Para nosotros como equipo Don Melchor lo más importante es conocer la profundidad del viñedo y conocer parra a parra lugar a lugar por lo tanto todo comienza en el viñedo hoy día tenemos 127 hectáreas de plantadas donde el 90% es caer en eso viñón y uno de los grandes manejos que hacemos es la parcialización de esta y hacemos esa parcialización en base a varios estudios aquí podemos ver la tesis de Pedro Parra que se hizo en el año 2002 donde encontramos distintos desarrollos de las raíces y distintas composiciones de suelo dentro de un mismo viñedo por lo tanto vemos que no solamente tenemos el mismo suelo y el mismo desarrollo en cada lugar por lo tanto empezamos a parcializar eso aquí podemos ver las calicatas donde se ven las composiciones de suelo distintas y finalmente el viñedo como comentó Jean Pascal son materiales genéticos provenientes de la época de 1840 1850 que son es puro material masal pre-filoxera que eso es muy importante entonces teniendo esa relación suelo diferencia de vigores diferencia de la edad de las parras es que hacemos una microparcelación y el viñedo de Don Melchor lo dividimos en 151 distintas parcelas de cabernet lo que nos muestra es que tenemos distintos perfiles y expresiones del cabernet sauvignon para la mezcla por lo tanto aquí pueden ver en la foto que hay siete diferentes nosotros hablamos siete distintos perfiles en tanto textura aroma frescura todo eso nos va dando distintas formas para poder hacer la mezcla del cabernet sauvignon por lo tanto Don Melchor al final es una mezcla de distintos tipos de cabernet sauvignon y la base siempre es sobre el 90% y bueno como toda historia llega a su final me gustaría decir que este final es un final feliz y por qué digo eso porque podemos ver que después de 137 años por así decirlo hace casi 200 años es que el cabernet sauvignon encontró un nuevo hogar y el hogar fue aquí en Chile en Puente Alto así que creo que logramos encontrar un buen terroir y como hablaban de la zona urbana estamos en una zona muy urbana y con estos vinos que tienen tanto prestigio y tanto que se muestran a lo largo del mundo es que hoy día podemos mantener lugares como el viñedo de Tocornal que hoy día nosotros lo llamamos viñedo de Don Melchor seguir teniéndolo y no que siga la zona urbana comiéndose los viñedos se plantea Isabel se plantea un poco bueno lo han preguntado varios se plantean la posibilidad de irse digamos entiendo yo y eso es bien interesante como entra Pedro Parra y hacer el estudio de la tesis es que la autopista la nueva autopista sur es una parte importante del viñedo de esto el otro día yo venía de vuelta desde el sur y me encontré con el viñedo a mano derecha yo siempre lo había visto yendo hacia el sur a mano derecha pero esta vez lo vi a mano izquierda y la verdad que está completamente rodeado de casas digamos y cómo cómo se lo plantean no es una alternativa lo que pasa lo que pasa que el viñedo el inicial viñedo de Tocornal eran en el fondo lo que adquirió Conchitoro eran más o menos como entre 250 a 300 hectáreas que hoy día está dividido en el viñedo de Don Melchor en el viñedo de Almaviva porque en el fondo en el momento en que se hace el joint venture con la viña Almaviva con Buton Rochail que fue en el año 98 se le entregaron una parte del viñedo para el proyecto de Almaviva y si uno cruza al otro lado de la carretera sigue teniendo el viñedo de Tocornal que hoy día esa parte se llama viñedo de Tocornal pero la parte hacia donde está Almaviva y Don Melchor lo llamamos viñedo de Don Melchor por lo tanto esas 127 hectáreas son solamente del viñedo de Don Melchor y el otro viñedo donde hablamos del viñedo de Tocornal que sale desde ahí sale una parte hacia el vino de Marqués de Casaconcha en el fondo ese viñedo es uno de los viñedos de los cuales la mezcla de Marqués porque Marqués tiene una mezcla de los viñedos de Pirque del Mariscal de Tocornal de La Protectora son varios viñedos que pertenecen a la viña Conchitoro y de Tocornal Norte Tocornal Oriente podría ser es lo que hoy día pertenece a Marqués pero la parte la parte poniente es la que pertenece a Don Melchor y se llama viñedo de Don Melchor pero no está pensado no está pensado hoy día porque Conchitoro en un minuto entró a la parte inmobiliaria pero no está pensado arrancar ni nada del viñedo de Don Melchor porque seguro estamos entonces si hay que estar tranquilos por lo menos tenemos futuro bien muchísimas gracias seguramente van a surgir más preguntas más adelante tengo varias para Jan Pascal pero continuemos mientras tanto con Estefano porque estamos súper bien en tiempo así que vamos a dar la palabra a Estefano Candolini él es dueño y enólogo del proyecto Las Tres Marías en la zona de Wynn además del CEO de Ventolera asesor de la Viña Anchada que también está en esta zona y de Viña Bonsivental así que bienvenido Estefano ¿lo tenemos por ahí o no? o lo perdimos Mariana hola ¿cómo estamos? te tengo que activar el video ¿no es cierto? tengo un problema que tenía yo perfecto déjame ver a ver qué es lo que puedo hacer solicitar para reactivar el audio y preguntar te voy a preguntar aquí para iniciar el video ahí deberíamos estar ahí estamos perfecto Mariana bueno Mariana un gusto estar acá que te felicito por este programa que que tan bien nos hace a los fanáticos de Cadernes de Unión y a este país porque este este debería ser un país es un país de Cadernes de Unión es la principal variedad de Chile por lejos más de un 30% de nuestra superficie está plantada con Cadernes de Unión y nuestros grandes primeros grandes reconocimientos fueron con Cadernes de Unión es la variedad número uno a nivel mundial plantada en el mundo y yo diría que Chile es el segundo país con más superficie tenemos hoy día más de 42.000 hectáreas plantadas de Cadernes de Unión así que tenemos que sentirnos un país de Cadernes y ser muy orgullosos de nuestro Cadernes porque realmente Chile hace muy buen Cadernes ahora Chile en mi presentación voy a hablar un poco tiene un lugar muy privilegiado que yo lo llamo nuestro tesoro es un tesoro que queda justamente en Santiago Santiago lamentablemente la ciudad está sentada sobre los mejores suelos de Cadernes de Chile nos ha comido nos ha comido nuestros mejores suelos y lamentablemente eso ya es irrecuperable pero bueno no hay que lamentarse hay que algo queda y por eso eso es un tesoro que más hay que valorizar todavía porque va quedando muy poco muy poco suelo donde podemos producir estos grandes Cadernes mira yo voy a comenzar con la presentación mostrando un poco a ver voy a conectarme ahí estamos ¿no? sí estamos perfectos te vemos sin ningún problema entonces esta es nuestra variedad que nos convoca Cadernes que es una variedad de un racimo muy pequeño y en Chile ahí vamos a un poco yo comencé haciendo vino primero en Italia después me moví a Francia en Bordeaux después estuve en Estados Unidos en Navavale y cuando uno recorre yo llevo más de 25 años haciendo vino el mundo va descubriendo claro en todas partes Cadernes en China en China en China se planta muchísimo Cadernes Unión en el mundo y hay muchísimo Cadernes Unión o sea Cadernes está en todas partes eh se tiene una gran capacidad de adaptación eh se adapta a distintos climas eh tiene una raíz una raíz es una planta con una raíz bastante pivotada es un muy buen sistema radicular en profundidad por tanto se adapta también a distintos suelos y bastante vigorosa con buena producción buena carga es una variedad que no no tiende a ralearse por lo tanto cuaja bien y produce muy bien por lo tanto por eso se ha dispersado por todo el mundo eh muy difundido eh pero hay pocos lugares en el mundo donde se hacen grandes Cadernes Unión estamos hablando de 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 clases mundial Cadernes que pueden entrar a competir en la Champions League y ganar la Champions League o sea ahí ahí hay muy pocos lugares y esos lugares el primer lugar que yo mencionaría es en en nace en Bordeaux una zona una zona que se llama Medoc y en Medoc están todos los Grands Crew que producen a base de Cadernes Unión es una zona muy delimitada dentro de de Bordeaux el Bordeaux tiene 57 dominaciones de origen eh son como ciento mil ciento veinte mil hectáreas plantadas pero solamente en Medoc que es menos de nueve mil hectáreas eh está la zona donde se producen los Grands Crew todos los Crew Claset a base de Cadernes Unión o sea ese es un lugar dentro de Bordeaux eh 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 la parte idílica para el Cadernes donde nacen esos grandes Cadernes y después si uno se mueve a otro a un país que es muy grande como Estados Unidos si uno recorre todo Estados Unidos y California que es una un estado enorme hay una zona que se llama Napavale Napavale realmente ahí nacen los grandes Cabs americanos o sea son cinco mil y tantas hectáreas Napavale también es una zona muy restringida donde tiene eh se da características específicas climáticas y de suelo que son pueden producir estos grandes vientos después si uno va a Australia que es prácticamente un continente hay una zona la que se llama la Terra Rosa se llama Connahuara y Connahuara también hay unos 30 kilómetros de largo por unos 15 de ancho y ahí se producen los grandes Cadernes de Australia después hay otra zona que se llama Margaret Rea que también tiene varios Cadernes muy buenos pero a esa Connahuara realmente hay un clúster de productores que son capaces de producir Cadernes de clase mundial y después de que en Italia en Toscana donde nacen en Super Tuscany en Super Toscani la zona de de Bvlgari nacen grandes Cadernes de Suñón ahí nacen Sacicaya Ornelaya Guadal Tazo grandes vinos a base de Cadernes de Suñón por lo tanto es otra zona muy privilegiada y después vamos a llegamos a Chile nuestro querido Chile un país largo larguísimo y encontramos que tenemos una zona que se llama Maipuande y ahí nacen los grandes Cadernes de Suñón de Sudamérica y hay una zona donde hay un clúster de varios productores que hacen vino de clase mundial a base de Cadernes de Suñón por eso yo quise ir aquí quise recorrer un poco el mundo porque nuestro nuestro Medoc en Chile está localizado aquí en esta zona Maipuande aquí tengo un poco puesto en ese esa lonja de tierra aquí ven todo el valle de Maipo que es Maipo tiene prácticamente 10.000 hectáreas plantadas pero solamente en este donde yo tengo marcados este rectángulo un poco ahí hay tenemos Maipo Alto y después dentro de Maipo Alto está lo que se llama la de O Maipo Andes que está conformada prácticamente por 5 comunas la más al norte es Macul después entramos en Puente Alto tenemos Pirke la comuna de Wynn donde estoy situado yo y después termina ya en Paine yo diría de las 3 comunas se concentra donde nacen los grandes Cabernet para mí sería Macul donde está quebrada de Macul Aquitania con suño Macul después tenemos Puente Alto donde está Conchitoro con su gran vino Don Melchor con Almagría Viño Chado que también está ahí y después nos vamos a la zona de Wynn donde nace Viña Carmen en el año 1850 y tenemos Viña Santa Rita donde yo trabajé 10 años prácticamente y estuve a cargo también como Viña Carmen como anólogo jefe y yo estoy muy cerca de Santo Bodega en la zona de Wynn o sea acá estamos hablando de 3 comunas de Santiago Sur hacia la Cordillera que donde nacen los grandes grandes cadenas de Chile o sea si uno recorre el resto de Chile yo soy en oro de otras bodegas he hecho vino por todas partes es muy difícil encontrar otro valle donde se pueden hacer vino Cabernet Soñón de alta gama si hay muy buenos Cabernet pero si estamos hablando más de estos 50 dólares la botella no van a encontrar otro valle hay muy buenos blend tintos como el valle de Concagua como el valle de Colchagua Cachacual pero en pureza Cabernet Soñón vino tantos varios productores produciendo este tipo vino de clases mundiales Cabernet con su pureza con ese carácter de pertenencia de lugar es algo concreto tan concreto solamente pasa en este lugar por eso eso lo haríamos Santiago saliendo del aeropuerto Santiago debería haber un letrero grande como hacen los mendocinos Santiago debería ser capital del Cabernet Soñón eso debería ser porque realmente eso es Santiago nace es Cabernet Santiago nosotros chupinos debían llamarse ¿me escuchas? sí sí me encanta este entusiasmo porque creo que deberíamos todos hacer una vaca para poner ese cartel en el aeropuerto me gustaría que nos nos aterrizara porque hay muchas preguntas que tienen relación con eso ¿no es cierto? ¿por qué? vamos a la razón que bueno ya lo han expuesto bastante bien la importancia de la cordillera de los Andes en el clima que un clima que principalmente hay que decir la amplitud térmica es muy importante es el grado el grado de acumulación térmica del año Santiago no es es cálido de clima cálido pero no es es moderadamente cálido no es un clima súper cálido o sea si nosotros nos vamos al otro lado de la cordillera de los Andes tenemos Mendoza 5 minutos Estefano muy cálido y después si nos vamos nosotros al valle de Colchagua también es un clima mucho más cálido o el valle de Alconcagua también o sea la suma térmica si uno puede ver estamos en torno a los 1300 grados día 1400 depende del lugar por lo tanto nos da hace que sea excelente para la maurez del Cabernet es un clima muy seco después nos vamos a ir a lo más importante que es esta conformación de los suelos aluviales que lo más importante es el sistema cómo se mueve el agua en el suelo o sea el sistema los grandes interrogar es cuando el agua el movimiento del agua en el suelo y cómo la planta lo puede captar es muy importante que las raíces vayan en profundidad y muy importante tener una proporción de raíces nuevas con raíces viejas las raíces nuevas son fundamentales es las que producen las hormonas y son las que absorben los nutrientes un gran Cabernet tiene que tener un 40% raícidas nuevas permanentemente por lo tanto están sintetizadas las hormonas porque es importante las hormonas las hormonas se sintetizan las raíces se van hacia el parte foliar y hacen que los racimos tengan una atracción de los fotosintatos de la hoja mucho más fuerte por lo tanto concentran más las pieles son más más gruesas y ahí se forman todos los sosteninos maravillosos o sea está todo está todo conectado raíz hoja entonces nos podemos el suelo es demasiado importante el sistema regular en la base o sea el movimiento del suelo del agua en el suelo miren este suelo hay un 50% del volumen del suelo es piedra por lo tanto son suelos pobres por principio y eso es muy importante el Cabernet soñó una variedad vigorosa que si está el suelo muy fértil le da aromas vegetales le da aromas a pimentón verde en este tipo de suelo no ocurre ¿por qué? porque hay poco hay poco hay poco suelo hay poca son muy pobres hay bastante poca retención de agua hay un movimiento del agua permanentemente circulando y hay mucha aireación cuando hay aireación las raíces funcionan bien no se por lo tanto están en intercambio y ahí por lo tanto no hay no se produce esta acumulación de pimentón verde en los racimos eso es muy importante por eso que el verdor el aroma vegetal en esta zona es muy difícil de encontrarlo si pueden encontrar mentolados que es otro problema cuando uno se va a los excesos de madureces ahí pueden salir los mentolados pero eso es este sistema esto es clave lo más importante raíces en profundidad más de 2 metros en Bordeaux las raíces van a tomar el agua a 4 metros en profundidad porque ahí está la napa freática acá están a 2 metros tenemos napa freática pero nosotros agregamos el agua nosotros regamos las raíces están en todas partes tienen muchos lugares por donde ir absorbiendo el agua y por lo tanto como están buenas y también bastante bien que hay mucho suelo rodeando las raíces hay bastante agua retenida en el suelo entonces en estas condiciones que tenemos de climática en Santiago estamos en la latitud 33 hay que no olvidarse que en Santiago tenemos el doble de radiación solar que en Bordeaux Bordeaux está en la latitud 44 nosotros 33 tenemos doble intensidad solar necesitamos el doble prácticamente de agua en el suelo que en Bordeaux aquí está hay un bombeo permanente de agua la planta está permanentemente estresada hay un estrés permanente bueno como las personas como nacen las personas quien rinde mejor en su vida el que siempre está un poquito estresado así es la vía un poco estresado uno da lo mejor de uno y la planta pasa lo mismo da ese resultado que es extraordinario entonces para mí acá está este clima que tenemos que le exige a la planta y la planta que tiene con ese suelo perfecto donde se mueve el agua y con un sistema auricular muy bien distribuido en profundidad profundidad muy importante nada más que más profundo más estable hay menos movimiento de temperatura más frescor se mantiene mejor un poco el agua y eso hace muy bien y lo otro que se dijo en principio dijo Mariana la calidad del agua el agua es fundamental el agua rica en minerales estos minerales que se arrastran de la cordillera este carbonato de calcio que está ahí activo que está diluido es para mí algo fundamental porque nuestros pH nuestras ICS que son bien altas respecto a todo el resto de los otros valles porque yo diría que este carbonato de calcio es fundamental hay intercambio iónico en Chile los suelos tienen mucho potasio hay mucho mineral de potasio compite la planta al absorber agua está siempre hay una absorción entre competición en absorción de minerales en vez de absorber tanto potasio que el potasio uno sabe que si la planta toma mucho potasio después el ácido tartárico se va a convertir en sal y pierde muchas ICS el racimo para que no pierdas ICS yo creo que el calcio está contribuyendo en ese sentido de una forma increíblemente bien hay que hacer estudios de esto para mí son intuiciones que vienen y lo he escuchado decir de uno de mis mentores en la vida Pablo Guarande yo trabajé con él los primeros tres años y siempre decía Estefano aquí el agua es algo muy importante y creo que tiene muchísimas razones y yo siempre creo que como regalo permanentemente y como estos suelos se secan rápidamente entonces hay que estar regando entregándole agua con carburante de calcio hay una cierta cantidad de esas sedimentaciones como lo llamaba evaporitas que se forman ahí están siendo absorbidas por las raíces así que por eso nuestros pH son bastante bajos para un clima tan cálido o sea pH de 3,5 quien se lo quisiera en otros valles de Chile o sea y esto hace que nuestros vinos tengan tengan un potencial de guarda muy alto aquí hay estructura porque tenemos una piel muy gruesa no hay verdor hay muy buena acidez con muy buen tanino por lo tanto son vinos realmente con un potencial de guarda increíble o sea yo creo que estamos en una zona donde hay gestos donde se produce esa elegancia esa profundidad y ese tacto que tienen los vinos que no se encuentran en pocas partes del mundo entonces eso es Maipo Andes Maipo que es un lugar tan único para mí en el mundo quizás fue ahí está en Mirosú gracias 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 sabes que a ver si de repente podría bueno estamos estamos en el tiempo yo creo que se respondieron varias de las preguntas que nos habían hecho las vamos a dejar de nuevo al final para ver si cada uno nos quiere dar su opinión yo creo que está muy bien resumido y explicado y vamos esta es la última ¿no es cierto? porque estamos en el tiempo sí ahí está eso ya perfecto ahí termina mi presentación ya muchísimas gracias Estefano has despertado nuestra sed yo creo que ya muchos estamos con sed de tomar cabernet subeñoro ¿no? espero que varios estén al menos con su con su copita de cabernet subeñón de Maipo antes ya servida y bueno vamos a darle el pase entonces a quien cierra nuestro seminario a Andrés Zambuesa él tal vez ustedes asocian más a la isla Santa Ema con Cachapoal ¿cierto? o también la zona de de Maipo de la isla de Maipo y en realidad isla de Maipo a ver si puedes dejarte de compartir tu presentación Estefano o esta ya es la de Andrés ya muchísimas gracias y ¿dónde está Andrés? aquí estás aquí te veo y claro resulta que Santa Ema está haciendo tiene ya desde varios años ahí nos vas a contar me imagino yo seguramente más Andrés un nuevo proyecto en los pies de la cordillera en la zona de Maipo antes ya no entre cordilleras así que bueno todo tuya en la presentación Andrés muchas gracias por estar acá Buenas tardes agradecerte Mariana la invitación a este seminario yo creo que ha sido muy interesante y muy y muy bien explicado todo voy a bueno mi presentación está enfocada principalmente en en un nuevo proyecto ubicado en Pirque yo diría que que como todos han comentado efectivamente esta es una zona Santiago una zona privilegiada en términos de su construcción edafológica para producir vinos de gran calidad donde sin duda el exponente más interesante el Cabernet Sauvignon por lo tanto en esta permanente búsqueda y exploración de nuevos lugares dentro de lo que es el Maipo pasando hacia lo que es el Maipo Alto y más aún como bien explicaba Estefano lo que es Maipo Andes nos empezamos a entrar de lleno en lo que son estos vinos de montaña estos vinos de de cordillera que tienen que presentan un terroir súper característico y yo voy a enfocar justamente mi presentación en poder describir de buena manera este terroir desde cuatro puntos de vista vamos a hablar un poco del clima vamos a hablar un poco del suelo vamos a hablar por supuesto del agua y y de las variedades a manera de introducción se ve bien verdad está todo ok me escuchan bien y se ve bien ya bueno a modo de introducción este proyecto se llama Fundo Cerro Blanco la viña Santa Ema el año 2011 comienza con este proyecto de cordillera ubicado desde los 750 metros sobre el nivel del mar hasta los mil metros de altura hay que entender un poco que Santiago es una ciudad que se ubica en promedio a 500 metros sobre el nivel del mar la isla Maipo está a 360 Peumo por ejemplo está alrededor de 300 metros y Leida está a 180 160 metros respecto al nivel del mar para poder reflejar un poco como a medida que vamos avanzándose de la cordillera la altura no solamente empieza a aumentar sino que también pasa a ser un factor súper relevante dentro de las características que el lugar va a entregarnos bueno el nombre del viñedo se debe a una montaña la cual se encuentra sobre sobre los viñedos donde Eder en su foto inicial la mostró y la descubrió muy bien porque justamente esa roca calcárea que aparece en la punta de este cerro justamente muestra esta formación de bicarbonato de calcio que es tan característico de la zona bueno a nivel climático contarles les quiero entregar un poco algunos tips que van definiendo estas características este es un viñedo que tiene una acumulación de horas frío de cerca de 640 hay que entender que la vid es una cepa que requiere acumular durante el invierno una cierta cantidad de horas frío que son una cantidad de horas sobre 10 grados de temperatura para poder justamente salir de la dormancia y entrar en toda esta etapa de brotación floración y maduración por lo tanto la parra requiere entre 200 a 400 horas frío durante la temporada para poder iniciar su proceso por lo tanto esto es una zona que cumple con creces ese requerimiento por otro lado también como bien se explicó aquí el diferencial térmico que se da en una zona de altura es bastante importante nosotros alcanzamos acá temperaturas medias de 21 grados celsius esto se habla en promedio no es que durante el día por ejemplo en el verano nosotros podemos llegar a obtener cerca de 33 35 grados de temperatura pero durante la noche en verano podemos llegar a cerca de 8 grados de temperatura por lo tanto es un promedio del verano que de 21 grados que ayuda mucho a todo lo que es la síntesis de todos estos polifenoles que son las antocianas los taninos todos los anillos benzénicos aromáticos que van a finalmente determinar cuál va a ser la característica aromática de un vino por lo tanto podemos tener amplitudes térmicas de hasta casi 32 grados entre el día y la noche durante el verano hay que entender que toda esta síntesis de estos polifenoles son son ayudadas de alguna manera con el efecto de la temperatura justamente eso disculpa antes te quería preguntar cuál es la importancia yo creo que se comenta mucho cierto pero cuál es el efecto de esa antitutérmica en el vino y en el caso particular de Mike que tiene una antitutérmica tan grande cómo se ve ese resultado bueno sin duda que a ver la temperatura ayuda a la generación de del azúcar la planta es un es un ser vivo que que su funcionamiento es a través de la fotosíntesis su su manera de obtener y producir es a través de la fotosíntesis y para ello obviamente la la temperatura y la radiación juegan un factor fundamental en poder producir esos azúcares que tienen los granos de uva que después se transforman en alcohol pero por otro lado también ayuda a la síntesis de las antocianas que se producen en el fondo lo que ayuda aquí las bajas temperaturas es a que estas enzimas no vayan degradando estos polifenoles hablamos de color ¿cierto? antociana exactamente son los que determinan el color y por otro lado un factor súper interesante que mencionaron también en una de las presentaciones anteriores es la radiación hay que entender que en todas estas zonas de montaña la luminosidad la radiación es bastante mayor Estefano lo comparaba con la con la región de Bordeaux donde efectivamente nosotros acá tenemos una radiación mucho mayor que en esa zona y la radiación un poco de alguna manera influye en la estructuración de los taninos los taninos hay que entender que son la columna vertebral de la estructura de un vino y finalmente no son otra cosa que los antioxidantes por naturaleza en que las plantas no solamente los viñedos sino que muchas otras plantas van utilizando adaptativamente para poder resistir de mejor manera la radiación solar por lo tanto la temperatura aquí juega un rol en lo que es la producción de azúcares la producción de antocianas desde una manera indirecta evitando un poco que se degraden y por supuesto directamente a nivel de la generación de una cantidad mucho mayor o más potente de taninos que van a determinar la estructura un vino eso un poco son los tips climáticos que les quería entregar después este proyecto cuando lo iniciamos se hizo todo un estudio de suelo donde bueno cabe mencionar que por supuesto aquí pudimos encontrar una mezcla entre formaciones aluviales y coluviales es decir formaciones de capas de suelo producto del movimiento de los ríos y de las aguas y formaciones coluviales producto del movimiento de los glaciares como bien explicó Eder y estas capas se van formando por lo tanto van teniendo distintas edades a través del perfil del suelo aquí hay un par de puntos bastante interesantes uno por supuesto que es la materia el porcentaje de materia orgánica que debe contener un suelo para que la planta pueda obtener todos esos micronutrientes también está el porcentaje de arcilla que hay que entender que cuando nosotros hicimos este estudio de suelo aparecieron cerca de 18 tipos o clases de suelo que iban desde la serie Santiago pasando por serie el principal pasando por varios tipos de series Chayay que muestran diferentes porcentajes de arcilla alguna una de las preguntas que aparecían por ahí es cómo la arcilla influye en la producción de estos vinos o cómo afectan de alguna manera la producción de los vinos yo no sé si se puede describir un efecto directo de la arcilla en el perfil aromático o degustativo del vino pero sí puedo decir que desde el punto de vista del equilibrio de la producción en la planta la arcilla es un retentor de humedad fantástico por lo tanto ayuda mucho a poder en lugares donde hay bastante calor en el verano y mucha radiación por lo tanto bastante evaporación a que la planta pueda vivir de alguna manera un poco menos estresada respecto a la disponibilidad de agua que pueda existir en el suelo y por último está toda esta formación de piedras que se empiezan a ver en el perfil algunas de carácter más redondeadas si es que fueron capas de suelo formadas por origen aluvial es decir agua o un poco más angulosa si es que estas capas de suelo son de origen coluvial pero la piedra acá juega un rol fundamental en el sentido que ayuda a generar bolsas de aire en el suelo que permiten que la planta pueda ir desarrollando todo este intercambio nutricional de agua hacia la superficie hay que entender que las parras son un elemento súper noble yo realmente siento que la vid puede crecer prácticamente en cualquier parte de la tierra otra cosa es que produzca la calidad que uno espera en cualquier parte pero la verdad es que puede crecer y desarrollarse casi en cualquier parte sin embargo es bastante demandante de oxígeno o sea suelos pesados suelos compactados suelos con poca oxigenación normalmente no producen vinos de calidad porque si lo vemos en términos de porcentaje hay que entender que el suelo puede contener una cantidad de aire y si lo comparamos con el oxígeno que hay en el aire piensen que este es de un 21% y un suelo bien oxigenado logra alcanzar niveles de un 17% eso es lo que debiese requerir una planta una parra para poder subsistir de buena manera en un suelo por lo tanto tenemos por un lado la materia orgánica el porcentaje de arcilla y las piedras en el perfil tres minutos más Andrés por favor sí ¿aló? sí estamos tres minutitos estamos pasados de tiempo estoy casi listo por otro lado está el por supuesto el el factor del agua donde donde el contenido de calcio en estas zonas de alrededor de 150 ppm es decir si bien tiene un contenido de calcio importante este calcio tampoco es tan alto como en otras zonas del norte y en ese sentido el calcio hace un efecto entre el potasio y el fierro para poder ir permitiendo que se desarrollen de mejor manera todos estos compuestos que acabo de mencionarles en términos de el cuarto componente dentro de lo que se describe un terroir que vendría siendo un poco un poco el material genético por supuesto que este es un es un proyecto donde estas 112 hectáreas que están plantadas el 80% es cavernés o viñón nosotros creemos fielmente que esta es una zona muy privilegiada para poder producir grandes cavernés de categoría mundial pero el otro 20% quisimos dejarlo para poder explorar con otras variedades como son cariñán un poquitito de marcelán cirá cavernés franc por supuesto carmener y malbec por lo tanto si bien es un proyecto en un 80% que es cavernés o viñón quisimos dejar también esa exploración y esa investigación con otras variedades gracias muchas gracias Andrés quería preguntarte una pregunta que es muy frecuente digamos y que tiene que ver con lo que tú dijiste sabiendo que el maipo es la zona de cavernés o viñón ¿por qué probar por ejemplo con marcelán que es una variedad que prácticamente es nueva en Chile y también con cariñán porque creo que no la mencionaste pero si hay algo de cariñán y recuerdo haberlo a algo que ya tenía una calidad excepcional yo creo que una de las cosas lindas que tiene la analogía es esa capacidad de poder ir explorando y buscando diferentes alternativas para poder ofrecer o sea el rol fundamental de la analogía es poder producir vino y tratar de buscar cuáles son los terrores más apropiados para ciertas variedades por lo tanto parte de esa investigación fue decir dejemos ciertas superficies para poder hacer unos mini proyectos y evaluar como quedan uno de ellos fue el marcelán que hay que entender que el marcelán es el resultado de un cruzamiento entre cavernés Sauvignon y Garnacha esto no es un blend esto es un trabajo transgeneracional que se hace a nivel de viverista en este caso el INRA en la región de Marsella en Francia donde en el año 1964 se desarrolló esta variedad como en algún minuto en el pasado se tuvo que haber desarrollado el Cabernet Sauvignon que es el resultado de la cruza del Cabernet Franc con Sauvignon Blanc bueno y un poco el pensamiento nuestro fue si estas zonas están privilegiadas para Cabernet Sauvignon ¿por qué no probar con una variedad donde al menos el 50% aquí es Cabernet Sauvignon bien ahora sí perdón para el caso del Cariñán bueno es una pequeña superficie también que estamos tratando de poner una bandera en una zona que no es de Cariñán el Cariñán sabemos en Chile hay cerca de 700 hectáreas donde 500 están en el Bío Bío 150 en el Maule y otras repartidas por otros valles pero el Maipo la verdad es que no tiene muchos representantes de Cariñán y menos en esta zona que es en la cordillera por lo tanto también quisimos hacer una apuesta para poder ver qué resultados a futuro se podrían obtener entendiendo que el Cariñán es una cepa que requiere bastante tiempo para poder ir mostrando resultados tal vez pensar y eso es un poco tal vez lo que viene y tal vez parte de la conversación que viene hacia adelante cómo enfrentar el tema del cambio climático y pensar que es una variedad que tal vez no es tan exigente en cantidad de agua como podría ser el Cabernet Sauviñón con ese origen de burdeo mucho más lluvioso Andrés otra pregunta también vimos en el perfil del suelo más piedras redondeadas pero entiendo que esto está más alejado de esta zona de podríamos decir de las terrazas que es más bien pie de cordillera ¿cómo han visto ustedes las diferencias entre y no sé si se podría explicar de alguna manera las diferencias de los vinos que nacen de esos suelos que son más coludiales o que tienen menos piedra y de lo de las zonas más bajas donde efectivamente ahí está más la piedra la piedra redondada sí efectivamente un poco para poder llevarlo al ejemplo de él yo diría que este campo cuenta con terrazas de tipo 4 tiradito para 5 o sea de frentón aquí estamos metidos ya en la cordillera pero sin embargo en la zona más plana y más cerca del río Maipo nosotros estamos aproximadamente a unos 4 kilómetros del lecho del río aparecen esas esas terrazas más de tipo 3 4 quizás que son justamente con piedra un poquito más redondeada versus los cuarteles que están ubicados más arriba que son más de origen coluvial a ver yo diría que en términos de su carácter comparto un poco con esa fineza esa fineza de taninos esa 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 elegancia quizás que pueden tener los vinos que vienen de una terraza más aluvial respecto a a los que vienen de una terraza más coluvial que podrían ser vinos un poquitito más estructurados un poquitito más más rústicos y una firmeza tánica mayor pero también por otro lado creo que es súper interesante lo que ocurre a nivel de la de la acidez de los vinos yo comparto plenamente que la vida de un vino su pH y y y para tratar de hacer una correlación entre pH y acidez obviamente estos climas extremos de exceso de calor degradan mucho el ácido málico generando una pérdida de ácido importante el hecho de que esto tenga pic de temperaturas durante el día pero esas temperaturas bajen rápidamente durante la tarde y hacia la noche permiten obtener vinos mucho más frescos mucho más más nerviosos en términos de su acidez y con una vida bastante más larga en ese sentido me imagino que estás trabajando con la mezcla de diferentes sectores tal vez un poco lo que nos podría pudimos concluir del trabajo en donde el chorre justamente en el toco normal sin duda varias décadas después y varias corcheas después diría yo pero estamos haciendo finalmente el mismo trabajo separando muy bien los sectores de manera de poder tener varias alternativas y hacer una mezcla final que nos deje contentos a todos por último Andrés siendo tal vez uno de los viñedos más jóvenes que está en esta zona pensando en todo lo que tiene que ver con la presión del urbanismo con la presión del cambio climático la presión de tener menos agua ¿cómo lo están enfrentando ustedes eso? ¿cómo lo ven? ¿cómo se proyectan a futuro? Bueno sin duda que el tema del agua es un gran es un gran tema yo creo que lo vivimos de una manera ultra extrema esta vendimia la vendimia 2020 por lo tanto hay que tratar de tender a hacer una agricultura muy profesional y muy eficiente en términos del uso del recurso tratando de ir incorporando herramientas que nos permitan evaluar cuál es la efectiva necesidad de cada una de las plantas la arcilla yo creo que nos ayudó cualquier cantidad Santa Ema que tiene viñedos en Isla de Maipo y en Pirque la verdad es que si hubiésemos contado en Isla de Maipo con la misma disponibilidad de agua que teníamos en Pirque no habríamos llegado con la fruta a cosecha así de sencillo Isla de Maipo tiene un suelo que es lecho río mucho más arenoso menos retentor de humedad percola el agua por lo tanto es mucho menos eficiente el uso del agua que en un sector más arcilloso así que perfecto nos queda clarísima se agradece muchísimo sus comparaciones también porque nos queda mucho más claro bueno quiero hacer una mención especial tenemos el honor de tener con nosotros a Pablo Morandé justamente entre nosotros enólogo que dio origen a Don Belchor ¿no es cierto? fue el enólogo en su inicio de Don Belchor y bueno y le hacía una apuntación a Estefano Estefano no te olvidaste de mencionar a San Bernardo como zona de Maipo antes nos dice sí Pablo tiene toda la razón le mandamos un gran abrazo pido un gran mucho perdón a Pablo porque no hay que mencionarlo sin duda también los invito a que bueno revisen también Pablo está aportando varios datos técnicos importantes de todo ese trabajo que él ha tenido durante todos estos años ¿no es cierto? trabajando que son muchísimos son muchísimas muchísimas décadas un honor que esté ahí acompañándonos y también es un honor tener a Filipo Choukowski que también está con nosotros acá y también ha respondido algunas preguntas y yo quiero hacer una tomar un comentario que hizo que a mí también me ha dejado siempre he tenido esa misma pregunta cuando nosotros empezamos a ver este gráfico de Chile con la influencia de los Andes de esta brisa fresca que baja de la montaña creo alguno de ustedes mencionó creo que fue Jean Pascal mencionó el frío que baja de la montaña y Filipo nos decía que por presiones no baja aire frío sino que baja aire caliente yo tuve la oportunidad de vivir en el cajón del Maipo un invierno y la verdad es que se sentía el aire caliente que baja por el cajón y es una pregunta que yo siempre he tenido porque claro siempre se habla de aire frío pero mi sensación siempre fue de aire caliente no sé si alguien nos puede hablar de eso se mencionó incluso el viento raco que es como se llama en esta zona sobre todo en la parte alta que es donde gracias al raco entiendo yo que no hay heladas porque todo en la zona más baja tal vez ahí nos puede hablar mucho mejor Isabel que tienen viñedos ellos en Pirque y también Andrés en Pirque es un peligro de heladas inminente digamos sobre todo en las partes más bajas abran por favor todos los micrófonos y bienvenidas todas las opiniones para ir aclarando dudas comento un poco acerca quizás del tema de las heladas a ver no es que no hayan heladas heladas en invierno hay ocurren heladas lo que sí los eventos de heladas en una etapa crítica como es la brotación es decir ahora a partir ya de septiembre fines de agosto hasta noviembre es de muy muy baja probabilidad y ocurrencia o sea a eso yo creo que se refieren un poco cuando hablamos que estos terroares de montaña o de altura permiten que estemos libres de heladas y por otro lado sí efectivamente a mí me ha tocado experimentar estas masas de viento caliente que bajan desde la cordillera y creo que Filipo lo explicó muy bien son compresiones de aire que hacen que por este producto esta compresión esto aumenta la temperatura y salen como estas bocanadas de aire tibio hacia el valle ¿por qué hablamos entonces de pregunto yo ¿es viento frío o es amplitud térmica que al bajar en la noche la temperatura justamente se pone el sol baja el frío uno podría pensar de las nieves eternas ¿cuál es ahí la relación o la altura al estar sobre los 600 metros por general todos en promedio bueno ahí yo me gustaría opinar porque en el fondo en el caso del viñedo de Don Melchor son vientos fríos que bajan de la cordillera que refrescan el valle y se genera una gran amplitud térmica entre las temperaturas mínimas y la máxima entonces logra en el fondo logra bajar la temperatura durante la noche que hace que haya una oscilación térmica y lo otro que quería opinar que en el caso del viñedo de Don Melchor y nosotros para el caso de la helada si hacemos control o sea nosotros si durante la etapa de septiembre hacia adelante si en el viñedo de Don Melchor y Almaviva hay control de la helada y hay helicópteros en el fondo estacionados para hacer ese nivel de control porque también a diferencia de Andrés que comenta él está más encajonado nosotros también tenemos en el fondo también hacia mano derecha o hacia el sur está el cordón de los ratones y también hay vientos que vienen como no tan desde la costa pero también vienen desde la parte de la parte poniente por así decirlo desde la costa efectivamente también hay una influencia pero no es tan abierto porque tenemos la cordillera en el fondo la depresión intermedia pero en el fondo tenemos la cordillera la costa que también hace un poco de freno podríamos hablar entonces de vientos fríos más bien en la noche más que en el día sí es en la tarde es la tarde la tarde uno se está en el viñedo sí en el atardecer uno está en el viñedo un puente alto y y en el fondo en Pirke donde está la casona y donde está el viñedo empieza a ser más frío o sea es para usar yo soy muy friolenta así que me pongo chaqueta en el verano bien ¿alguien más? Jean Pascal ¿quiere comentar al respecto? sí yo limito a venir en la quebrada de Macula y perforar un poquito la quebrada y vamos a ver los vientos que bajan es justamente frío ahora claro yo mencionaba ahí en mi expedición que era más bien yo mencionaba el fenómeno de convención de aire que era diferente de las corrientes de aire o los vientos que bajan de la montaña pero ¿hablabas de entonces para que nos quede claro el concepto? no yo mencionaba anteriormente el fenómeno de convección de aire lo que efectivamente hace que aplasta y que tenemos caliente durante los inviernos o primavera o frío durante los veranos lo que es diferente de los vientos que efectivamente bajan de la cordillera y efectivamente en efecto en la cordillera cuando tú te perforas en una quebrada vas a sentir el viento frío perfecto Jean Pascal también te tengo que hacer la pregunta porque tú nos hablaste de varios viñeos a lo largo de diferentes alturas yo tuve la oportunidad de estar en el nuevo donde es impresionante el tamaño de las piedras coluviales diferencias importantes que hayas sentido entiendo también que van a diferentes vinos que hayas encontrado entre esos viñedos de más altura de suelos más coluviales y los que están más abajo perdón se cortó ¿puedo repetir la pregunta? sí la diferencia que tú has ido notando ya en estos años entre los viñedos más jóvenes que están en la parte más alta donde están las piedras más grandes y más filosas y los viñedos de la parte más abajo bueno hay hay grandes diferencias en tipicidad efectivamente los 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 vinos que salen de las viñas que están plantando en altura cuando son mucho más coluviales esa pica que le mostraba mostrar una 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 expresión muy diferente a la que tenemos en domus bueno también a eso hay que sumar lo que mencionaba del material el material es un poco diferente a pesar de que en la cordillera probamos con material replicado con multiplicación de las exomasas que tenemos en domus pero también plantamos con clones 3309 y anda también muy bien ambas ambas materiales efectivamente dan mucha similitud en los perfiles aromáticos ahora el crecimiento de la planta es diferente por eso yo decía que tal vez era más adecuado las plantas una planta autóctona criada en el lugar porque ya está más acostumbrado a los a los eventos climáticos pero en términos de perfil y gustatil todo eso es bastante similar tengo que hacer la pregunta porque siempre yo a mi alumno le digo cuando me dicen son totalmente diferentes o son especiales le digo cuáles son esas diferencias y qué es lo especial ¿no? podrías como bajar ¿no es cierto? de esas diferencias como de caracteres que puedes sentir entre diferentes sectores sí, sí claramente sé que es muy difícil generalizar pero un poco para llevarnos esa ¿no es cierto? a aterrizar un poco esas diferencias no bueno tú me conoces yo siempre he sido un defensor de los terroir y por lo tanto si tenemos cuatro parcelas para hacer cuatro vines diferentes porque son totalmente diferentes y obviamente siempre hay tentaciones de decir a ver si yo mezclo este con el otro lo puedo mejorar no no es la idea es justamente diferenciar los estilos y ahí tenemos los estilos bien marcados los vines de azul son diferentes pero bueno no sé si es el tema de hablar de marca no estilo quiero un poco para que nos llevemos para los que estamos acá podamos llevarnos conceptos más claros ¿no es cierto? lo que sí está claro es que los estilos de macul son bastante similares una prueba quitaña los vines de domus que están en cordillera o un poco en plano o sea hay una columna vertebral en los en el piso en el vino que está muy clara a pesar de las ¿qué es? bueno que es lo que comentaba anteriormente que es esos vines masivos vertical esa esa fruta ahí que yo mencionaba a mí a veces esa goiaba que son fruta exótica diferente eso yo creo que bien se lo conoce enseguida ¿y cómo lo podríamos diferenciar con el sector del Tocornal? y de terraza 3 entendiendo que Tocornal también es bien particular porque el río lo atraviesa pero es la misma terraza un poco lo conversaba yo con con Estefano ayer en el fondo es la misma terraza 3 y 4 que que de alguna manera vomita desde el cerro ¿cierto? pero que luego el río la vuelve a atravesar y vuelve como a encontrar su camino voy a dejar hablar Isabel por lo que me ha hecho Tocornal gracias ¿sí? ¿tenemos? ¿sí? no pero de lo que tú comentabas de la parte de la terraza me perdí la parte que atraviesa el río porque en el fondo el viñeto Tocornal lo que lo atraviesa hoy día es la carretera sí perfecto perfecto no 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 hablo de la terraza 3 y 4 que también está en el sector de las tres marías y de Wyn efectivamente a ver si ahí nos puede a ver si Estefano hoy nos puede aclarar ese punto perdimos a Estefano no sé si Eder lo puede aclarar también porque es algo geológico ¿no es cierto? en el fondo si nos puede hablar un poco de esa terraza 3 y 4 y también creo que es súper importante que nos hablen de por qué la terraza 3 y 4 es como la más prestigiosa digamos dentro de las cuatro o cinco terrazas que nombraron ahí volví sí en verdad en verdad no es la terraza 3 y 4 sino que son dos lo que pasa es que no son claramente diferenciables la 3 de la 4 podríamos confiar que la más lejana podríamos estar bien seguros de que estamos ya en la 4 y no aún en la 3 pero eso respecto al número de la terraza y a la calidad creo que no es correcto inferir que solo por el hecho de estar en la terraza 3 o solo por el hecho de estar en la terraza 4 yo estoy asegurando un vino de calidad la terraza 3 tiene cierta variabilidad de distancia pero todo el resto se evalúa a nivel de micro terroir hay muchas particularidades de ciertas zonas que se dan y ahí está el mérito de los viticultores y los escenólogos de identificar estas particularidades y sacarle provecho la sola presencia sobre una terraza no es indicativo ni se puede asociar a calidad ya puedo tener suelos muy buenos en la terraza 3 y puedo tener suelos muy malos en la terraza 4 lo mismo que en Macul si yo subo un poquito más en Macul solo por estar en una zona dominada por colubios como dice en la presentación si estoy muy arriba probablemente voy a estar en zonas de sedimento muy fino arcilla muy pesada mucha roca y si estoy más o menos en una zona transicional hay un equilibrio un poco mejor solo la presencia geográfica no te garantiza nada ahí hay mucho mérito la mano final del enólogo y la posibilidad de identificar el cuartel particular para una cepa determinada perfecto yo creo que eso lo marca muy bien en los diferentes perfiles de suelo que mostraba Isabel ¿cierto? Sí, mira eso es lo que te quería comentar porque en el fondo nosotros al recorrer el viñeo y hacer estos distintos perfiles de suelo que se hicieron en cuanto a raíces en cuanto al desarrollo de las raíces hay combinaciones que podemos ver también el aluvión que viene de la cordillera en el fondo tiene un poco que chocó con el cordón de los ratones en el fondo el cordón de los ratones está hacia el sur del viñeo de Don Belchor y cae como un poco como lengua como si fuera un caudal de río entonces uno puede encontrar dentro del mismo del mismo viñedo mucha diferenciación en los suelos entonces por eso cuando hablamos de los distintos perfiles del cabernet hay perfiles que hoy día sabemos que tenemos encontramos vinos con tanino siempre tenemos tanino súper suave y todo pero hay sectores específicos donde el tanino es un poco más austero donde la vinificación la hacemos en base a sacar la mejor expresión de ese cabernet o por ejemplo también influye el año de la parra que tenemos entonces obviamente que si sabemos que si la textura son suelos que tienen más arcilla o son suelos que la diferencia de las calicatas que mostré que presentan esas gravas más grandes y que tienen un mayor dienrenaje la frescura el desarrollo de los vinos es completamente distinto entonces nosotros manejamos la vinificación en cuanto a qué sector y cuál es como el potencial del cabernet al que está asociado en cuanto a lo que es desarrollo de raíces viñeo parra todo eso perfecto no sé si nos puede responder justamente porque una de las preguntas que nos hizo son varias en realidad Felipe Ramírez Cristian Martínez y Alberto Finosa nos preguntan cuál es la influencia en particular de las gravas y de la arcilla en el vino te podrías de nuevo sé que es muy difícil generalizar pero de alguna manera tratar de establecer como un patrón ¿cierto? claro porque en el fondo el caso del cabernet necesita como bien hablaron todos se necesita esa restricción se necesitan suelos más restrictivos para poder desarrollar tanino antociana y todos estos polifenoles y por el caso de la arcilla generalmente la arcilla retiene más el agua entonces si uno ve los viñedos cuando ve suelos que tienen más cantidad de arcilla el vigor es mayor por lo tanto obviamente que no existe esa misma restricción que cuando un suelo es pedregoso obviamente que hay mayor restricción por lo tanto la parra desarrolla diferentes formas lo tanino antociana que un poco si uno ve para desarrollar buenos vinos blancos necesita la menor cantidad de restricción por ejemplo pero para el caso de los tintos uno si necesita una restricción natural y que en el caso de tener exceso de arcilla es muy distinto a los cabernet y eso lo vemos más en el sur lo vemos más en las zonas por ejemplo como de Cauquenes más en Maule vemos suelos con más arcilla entonces ahí podemos diferenciar un poco y el tema de las gravas bueno en el caso de Don Melchor el viñedo tiene las gravas que son más más grandes que son como de origen más al inicio porque hubo como en el fondo el desarrollo fue al inicio entonces no hubiera tanto muy bien todo a través del río pero ya que comentamos de gravas y el vino que yo también estoy a cargo que es el vino gravas del Maipo ese ocurre en Isla de Maipo entonces en el fondo ya esas gravas son mucho más redondas los perfiles de celos son más grandes hay gravas completamente más pequeñas entonces completamente distinto ahí nosotros producimos un cirá entonces son distintos estilos y distintos estilos de suelo son suelos más grandes que tienen más presencia de suelo entonces ahí en el fondo eso es por el movimiento de las gravas por el caudal del río que fueron llegando hacia el final de Maipo bien uno lo que podría concluir que yo creo que Andrés lo explicó muy bien es que si tienes más arena en este ambiente donde hay mucha piedra sin duda es mucho más complejo que finalmente el vino desarrolle su estructura bueno sí por ahí creo que es como que va un poco ese equilibrio perfecto que tienen justamente algunos lugares como bien decía los mejores lugares ese equilibrio perfecto entre la cantidad de arcilla y la cantidad suficiente de piedras de restricción claro esa es la complejidad que tiene la tercera terraza que tiene tanto arena arcilla y los distintos componentes que se desarrollan ahí son suelos más complejos y más diversos finalmente eso es lo que entrega la tercera terraza Natalia no sé si tenemos preguntas si ya las tienes como identificadas con sus con sus respectivos autores yo me gustaría hacer una de Miriam Alfonso que siempre nos está acompañando Miriam y nos pregunta por qué o cuál es la influencia en que todos prácticamente los viñidos que nosotros vemos de Cabernet Sauvignon están en espaldera ¿han pensado en algún otro sistema de conducción o es lo obvio es decir bueno es el sistema de burdeo por lo tanto es lo que aplicamos al Cabernet Sauvignon de hecho el Vivo está incluso esta californiana no está en espaldera ¿podrías hablar un poquito de eso? sí lira es una lira no es totalmente una lira pero se la llaman cruzeta californiana que es un un sistema de conducción con doble superficie aforiar es decir dos niveles de brazo dos niveles de brazo claro perfecto y algún sí ¿está todo el viñido así o estás hablando del viñido más viejo? el 80% del viñido viejo está así 70% del viñido antiguo está así perdón ¿y hay diferencias entre lo que está en espaldera y ese sistema de conducción? ¿es realmente relevante? no sí ¿alguien? ya Isabel ¿se les ha cruzado ustedes por la cabeza por ejemplo algún otro sistema de conducción? para el caso no porque lo que sí hubo un cambio en el viñido de Melchor fue la orientación de la plantación que en un inicio como los sistemas de riego eran sistemas de riego en el fondo por gravedad las plantaciones eran en el fondo de cordillera mar y hoy día está plantado un poco norte-sur con inclinación hacia el mar para poder tener la mejor radiación y tenemos una densidad de plantación diferente pero hoy día está todo el sistema por goteo está todo el riego por goteo no por inundación como era antiguamente que partió el viñedo perfecto aquí tengo que hacer esta pregunta o no Natalia Pablo Morandero ¿cuál es la diferencia climática de los suelos y de los suelos orgullales del valle de Cachapual en el sector Andes? yo creo que esta es una pregunta que tal vez él no la podría responder mucho mejor porque también tiene viñedos en Cachapual Andes y creo que en el caso de ustedes ninguno está en Cachapual Andes pero sin duda es parte de los futuros temas que tenemos todavía por delante porque estamos hablando de una misma cordillera pero sin duda estamos hablando de diferentes sectores de esos pies de la cordillera que están unos cuantos kilómetros hacia abajo no sé si alguien quiere aportar algo con respecto a eso a nivel de suelo si se refiere al sector un poco de Coya donde está Caliptra por ejemplo si efectivamente hay terraza el origen de los fragmentos de esas terrazas puede ser más o menos similar sin embargo como bien hemos comentado el agua es distinta al ser otro río tiene otra componente química asociada que sin duda impacta de algún modo y lo otro es la profundidad del suelo comenté durante mi presentación que los suelos en Puente Alto más o menos se han cuantificado en 300 o 400 metros y ahí en Caliptra probablemente no lleguen mucho más allá del océano pero tampoco hay el desarrollo de numerosas terrazas creo no equivocarme tal vez llega hasta una segunda terraza y el resto lleva un pedacito muy pequeño de conservación de terraza al ser una zona muy encajonada al estar encajonada a diferencia de toda la Puente de Santiago que está más abierta ya también hay un factor climático diferencia entonces hay un conjunto de cosas que pueden una viene de la geología otra viene de clima y sin duda una final viene desde la química particular del suelo partiendo del origen mucho más arriba también un poco lo que nos quiere decir Natalia alguna otra pregunta que le hayamos cubierto se mencionó en un par de ocasiones y aquí tienen dudas de qué significa suelo restrictivo si tiene que ver con la dificultad de la de la de consumir nutrientes y si efectivamente es el digamos la magia ¿Quién responde? Bueno yo podría hablar un poco de los suelos restrictivos cuando hablamos de eso yo hablo de los suelos de Don Melchor en cuanto a que son pobres en nutrientes y eso hace que en el fondo obviamente que al hacer pobres en nutrientes a la parra le va a faltar el nutriente pero necesitamos eso para producir los antioxidantes y los polifenoles para poder tener el color los taninos o sea necesitamos un poco de estrés en la parra para para generar eso o si no sería más más bien un vino blanco que no tiene que no tiene estrés que no presenta polifenoles entonces se necesita esa restricción en cuanto a nutrientes y suelos que no sean tan fértiles por así decirlo claro en el sentido para que la planta no se vaya en exceso de vigor y eso es lo esencial es mantener el vigor de la planta la planta tiene que ser con un vigor moderado y que pare su crecimiento muy temprano la temporada tiene que parar ante el crecimiento del cambio de color cuando se produce la pinta tiene que haber ya detenido su crecimiento y empezado al proceso de limificación si ocurre para que ocurra eso tiene que haber un suelo en ese sentido restrictivo de nutrientes y también en disponibilidad de agua tiene que haber un estrés hídrico justamente antes de pinta entonces en este tipo de suelo se dan esas condiciones restrictivas pero restrictivas en ese sentido porque son suelos que son suelos maravillosos en todo otro sentido de la palabra así que eso es lo que se busca analogicamente esa detención de crecimiento precoz limificación precoz para que después todos los fotosintatos que producen las hojas se vayan directo al racimo y no se vayan hacia lápices para seguir gastando energía en el crecimiento sino que se concentren en la en la en el metabolismo primario un poco del metabolismo de los racimos esa es la gran explicación y antes hablaban de las terrazas un poco claro terraza número 3 número 4 aquí hay algo súper importante donde aflora la madría que profundidad se encuentra la terraza porque a veces tenemos la terraza que aflora a los 10 centímetros del suelo yo lo que viví por lo menos cuando mi experiencia trabajando en Carmen era había un viñedo que es el carnero 288 y en Santa Rita en un cuartil que se llama Población y en mi caso donde en Gandolini donde cuando la terraza aluvial aflora en la superficie muy alto bastante a los 10 o 20 o 30 o 20 centímetros tenemos vinos que maduran más precoces se cosechan con menos grado alcohólico por lo tanto con mejor acidez hay más vinos que tienen más agilidad en el movimiento en la boca hay más entereza en la boca hay una armonía y una firmeza espectacular y son vinos muy longevos y con mucha armonía cuando un poco más de suelo más profundidad a veces se tomara un poco más en maurar son vinos que nacen con un poco más de alcohol hay más dulzor hay más opulencia más amplitud más voluptuosos también en sustanino pero también al mismo tiempo con la pérdida de esa agilidad de boca por lo tanto quizás con un poco menos de vivacidad entonces ahí hay diferencias que son bien marcadas en el estilo del vino es súper importante dónde aflora la terraza la matriz aluvial que se habla los bloques de la superficie del suelo eso es clave creo de un punto de vista de perfil aromático y de sensaciones en boca del vino bien muchas gracias Estefano y alguien me está preguntando cómo comunicarse con todos ustedes los invito por cierto si pueden revisar las preguntas y algunas preguntas muy específicas para Andrés por ejemplo están preguntando de clones que prefieres también Isabel están preguntando cuál es el bloque en particular que va a Don Melchor yo entendiendo que son en el fondo vienen de diferentes bloques pero están preguntando como el corazón de Don Melchor así que si pueden ir respondiendo de repente alguna pregunta que vean más específica como para cada uno de ustedes se lo agradezco y lo otro es que por supuesto los pueden contactar prácticamente todos sí todos tienen sus redes sociales en Instagram nosotros los los pinchamos como se dice cuando estuvimos haciendo la comunicación del evento cuando la volvamos a hacer para dar las gracias a todos por haber participado también van a estar etiquetados así que por favor síguenos with CL y ahí van a encontrar en Instagram entonces todos los contactos y si no por supuesto simplemente Stefano Gandolini Jean Pascal Lacaz como Tomus Aurea y bueno Eder también está y Andrés también así que están están todos comunicables están todos todos los pueden los pueden encontrar Natalia ya para cerrar ¿alguna otra pregunta? importante que te vaya quedando en el en el en el pintero una que yo quiero hacer recuerdo libros de hace 20 años atrás del Cabernet Sobeñón del Maipo Notas de Eucalipto nadie lo ha mencionado ¿qué ha pasado con el Eucalipto? varios mencionaron el tema mentolado me llamó la atención que Stefano lo comentó como un carácter de sobremadurez ¿alguien puede explicarnos un poquito de eso? sí yo a ver todo esto son pruebas y errores observación ¿no es cierto? para ir comprendiendo pero cuando uno ve va a Australia en lo que se llama con Nahuara donde no hay ningún eucalipto alrededor y ahí sí también hay vinos que tienen ese aroma un poco mentolado entonces ahí uno entra con la interrogante y decir ¿por qué este mentolado? no es directamente el eucalipto entonces hay dos formas el mentolado en Maipo o es porque realmente estamos rodeados de eucalipto que yo conozco muchos cuarteles que efectivamente son así conozco lugares donde incluso tú cortas el árbol del eucalipto vuelve a salir los retoños ese cuartel nunca se le va a ir los mentolados ahí hay un efecto directo del eucalipto sobre el vino y hay otro lugar donde no hay eucalipto cerca y también hay insecto mentolado que es producto yo diría como conaguara de una de una sobre maureza y una sobre y un estrés hídrico muy fuerte muy violento todo lo que es excesivamente estrés muy violento y también sobre maureza hay un compuesto químico que no me acuerdo el nombre de una sustancia que se identificó hace poco que es el responsable de este carácter mentolado así que va se acentúa el carácter mentolado con estas dos estas dos condiciones eso es importante por lo tanto antiguamente claro el estrés hubo una época hace de años atrás se estresaba muchísimo la vida hoy día se está regando muchísimo más pero hubo una época que querían hacer vinos con mucha boca pero se olvidaban un poco de los perfiles aromáticos y se acentuaba mucho este mentol y se ha ido y ha ido decreciendo en Chile en los últimos años en el maipo los vinos mentolados completamente y yo diría que es producto de esto que es un mejor manejo de la canopia mucho mejor manejo del estrés hídrico y se cosecha con fechas más disipadas la cosecha está más ajustada buscando resaltar la fruta fresca los pics de fruta fresca y no solamente preocupándose de la boca y de la opulencia y del tanino de la suavidad del tanino ahora estamos buscando vinos más vivaces por lo tanto también se busca más cosechas más precoces así que yo diría que es el gran por qué los vinos están cambiando un poco su estilo y ya no hay tanto mentolado como ocurría hace 15 años atrás hace 10 años atrás para complementar un poco lo de Stéfano hay un factor acá que es re importante efectivamente esos precursores aromáticos pueden venir originarios de la variedad hay variedades que tienen esos compuestos y que van apareciendo en el vino pero por otro lado también hay que entender que cada valla tiene una capa acerosa que se llama pruina la pruina es capaz de absorber ciertos aromas que pueden estar dando vuelta en el ambiente no solamente si es que el viñedo está cerca de un eucaliptus o de un bosque de eucaliptus si es que está al lado de una chanchera es muy probable que el vino aparezca con algunos aromas a chanchito exactamente es producto de que justamente las vallas de la vid tienen esa capa acerosa que es capaz de absorber ciertos aromas por lo tanto puede tener puede ser producto del ambiente o puede ser un precursor aromático natural de la variedad bien no puedo dejar de preguntar michelle girardello pregunta ni una palabra respecto a pagli chipreso castelli alguien quiere decir algo porque habría que mencionarlo ninguna palabra respecto a pagli chipreso y castelli porque no tendríamos que mencionarlos hoy en un en un seminario sobre el cabernet soñón de maipo andes en particular ya que no hemos nombrado a muchos otros digamos sí me imagino que se refieren a ellos son grandes asesores que han que han colaborado de alguna manera distintas nacionalidades algunos italianos varios de ellos que han hecho varios trabajos con diferentes viñas en Argentina y en Chile no es mi caso por eso no los mencioné sí los conozco y sí sé que son grandes enólogos bien sin duda tal vez no creo que no hemos mencionado como entre las bodegas que están en la zona Aras de Pirque y ahí me sonaron los italianos Antinori por supuesto como socios hoy en día 100% dueños de Aras de Pirque bien nos vamos ya despidiendo quería darles las gracias a todos no sé si alguien se queda con alguna sensación de que no ha dicho algo que es importante yo me voy con la sensación de que tenemos grandes defensores del terroir de Maipo Andes que los viñedos están en muy buenas manos así que muchísimas gracias por ello gracias por el tiempo gracias por entenderlo y hacer todo lo mejor posible para ser grandes cabellos en esta zona gracias a todos gracias Mariana muchas gracias gracias a todos ustedes gracias a todos los que nos han acompañado 121 personas se han quedado hasta el final así que gracias a todos ellos por estar acá espero que hayan disfrutado y como siempre los objetivos de WIP es seguir aprendiendo y también entrar en el diálogo en la discusión y podríamos decir de alguna manera preguntar lo que otros de repente no comentan ¿cierto? y que nada sea obvio yo creo que eso es lo más importante el conocimiento está para el alcance de todos y no hay preguntas así que muchísimas gracias a todos nos despedimos entonces hasta una próxima oportunidad fines de septiembre vamos a estar hablando de Carmen si pensaban que la íbamos a pasar de largo no por supuesto que no vamos a hablar de Carmen que estén todos muy bien chao 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 gracias chao 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 chao